Bienvenidos a Cameron y Flexi Hola Caiman y Flexi ¿Cómo están? Blippi, ¿qué haces aquí? Tengo mi propia película de Blippi y quiero que la vean con sus fans ahora mismo Chicos, miren esto Como la película en DVD Deberíamos ver la película ahora contigo ¿Estás seguro? Mira quién está en eso ¿Quién es ese? ¿Blue Jack Tango? No, ese es Blue Jack Tango Nunca lo he visto Blippi, la película, el final de Bluey Solo para el algoritmo, gente ¿No es eso enfermo? Chicos, pongan un me gusta Si realmente han visto la película alguna vez No la hemos visto Pero ahora la veremos con ustedes, ¿verdad? Blippi ya está en camino Está cerca de un campo, gente Por eso todos ustedes escriban ahora Campo en los comentarios L-E-L-D Y por esta razón tenemos Espero que se diviertan viéndola Hasta luego, amigos Antes de ver Blippi, la película, el final de Bluey Con ustedes Con ustedes, dos personas Pueden ganar algo realmente genial hoy Dos Pokémon 25 años, Fremjumbo Gente, esta caja Están agotados ¿Ves este emoji de paz aquí abajo? Para contar Hemos escondido este emoji de pastel varias veces en toda la película, chicos Y simplemente escriben en los comentarios el número correcto de emojis de pastel Lo que hemos escondido en toda la película Les daré una pequeña pista, chicos Definitivamente son más de 12 Ganar Y el segundo también ganará Y por eso diría Dos cajas, dos ganadores Todos ustedes Escriban en los comentarios Dejen un like Paz emoji Dos dedos Es tan simple, tan fácil ¿Veis cuánto? Si yo diría seis Blippi ya está en camino Se encuentra muy cerca de un campo, gente Así que, gente Escriban campo en los comentarios ahora mismo L-E-L-D Y por eso tenemos ¡Oh, control! ¿Dónde exactamente está Blippi? Invisamos cuando hay Blippi Encontramos escondido Abrir con ustedes Y vigilarlo Hombre, yo soy Esto es absolutamente loco Nosotros y ustedes Estarán en vivo ¿Qué, Blippi? Todo solo privado Aún no veo nada Mira, realmente es brumoso Por esta razón No perdamos tiempo Y lancemos el dron ¡Eeeh! El dron está en el aire Pero, gente, miren El clima es tan malo Está lloviendo Pero Blippi debe estar en algún lugar Allí tiene ¡Había dicho! ¡Es él! Naranja Chiruts Gafas Gujo Realmente que no eres tan rico de Blippi Estoy tan emocionado de ver ustedes Vamos, gente Vamos a ver con ustedes Gracias, Blippi Pero no estoy realizando el mismo Blippi aquí Es Blippi, chico Dijo la verdad Porque lo llamamos y dijo Él dice que está en el campo Y en camino hacia nosotros Realmente está en el campo Lo están viendo en vivo con nosotros Así que denle un me gusta por nosotros Y consideren FlexiBlippi La única persona que sale cuando llueve Es realmente loca Pero agradable Dijimos que lo invitaremos y viene Aceptó la invitación Así que está en camino A nosotros Sin paraguas o sin nada ¡Ah! ¡Ah! Ah, mira, él está feliz de todos modos Justo iba a decirlo Creo que le encanta ¡Horrer! Bajo la lluvia Solo falta el paraguas ¿Te divierte? Quizás también tengamos Algunas gotas de lluvia en la cabeza Por eso te gusta caminar por allí Espera un momento Está recogiendo algo del árbol Está recolectando hojas ¿Qué está haciendo ahora? Chicos, si camina derecho Es decir, a la derecha Viene hacia nosotros Si camina por aquí A la izquierda Está yendo en la dirección equivocada ¿Qué están haciendo allí? Está mirando en el cubo de basura Está buscando algo en la basura ¿Lo ven? ¡Ah! Está metiendo la mano en la basura Realmente simpático Pero de alguna manera Un poco asquerosamente flexible Quizás esté buscando algo ¡Ah! Ahora mira el reloj Sí, dijimos que deberías venir De acuerdo Chicos, ¿lo veis? Este es el cruce Vais a la derecha Es lo mismo para nosotros Si sigue derecho Es el camino equivocado Ahora lo está considerando El otro camino tarda una hora más Va en la dirección correcta Realmente va a la derecha ¡Oh! Espera, 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 espera Si va por el camino correcto ¿Sabes qué significa, amigos Flexi? Si puede estar allí Estará allí En 10 minutos Entonces tendríamos que preparar Todo aquí Cámaras ocultas Y las luces de dron ¡Ja! Esta Vamos, chicos El dron ¿Habéis visto, amigos? Blippi estará aquí en 10 minutos Tenemos que apresurarnos en este punto Así que aquí está la cámara para eso ¡Sí! ¡Miren esto! Ahora estamos instalando Muchas cámaras ocultas En toda la casa Para que puedas ver a Blippi contigo Podemos observar Vamos Enciende la cámara Verificado Cámara 2 Verificado Cámara 3 Verificado Y cámara 4 Cámara 4 También verificada Todas las cámaras están montadas Ahora vamos abajo con ustedes A nuestro En el centro de comando Todas las cámaras Verificar Y la puerta ya está abierta Así Blippi puede entrar Vamos abajo Vamos Todas las cámaras están listas, amigos Y ahora solo tenemos que esperar Hasta que Blippi finalmente llegue a nuestra casa Pero realmente está aquí Dios mío Eso es intenso Ahora está delante de nosotros La puerta principal Dios mío ¿Cómo anda, hombre? Es Blippi, hombre Y ya has visto Se escabulle Un poco adentro Primero mira al aire Bueno, está viendo Si estamos ahí O tal vez alguien más está ahí Al menos supone que estamos ahí Pero no sabe que lo estamos vigilando Esto es completamente ¿Por qué está limpiando nuestra puerta? Pero lo bueno es que cierra la puerta Porque ya sabes Se ha vuelto muy frío afuera Muy bien Que cerró la puerta Impresionante Con sus tirantes Con sus gafas divertidas Escucha ¿Qué está haciendo? Tiene un espejo allí No Entonces ahora está en la sala de estar, amigos Está en la sala de estar Lo ven Se dan solito ahí Sí Pienes en la sala Si doy Eso aquí no es doy Lo estoy yendo Ah, porque ha llovido afuera Y está mojado Ah, sí, por supuesto Realmente ha llovido afuera, gente De ninguna manera en el sótano Allí es donde estamos nosotros Pero está tirando cosas por aquí, Flexi Eso no es normal No tengo idea Observa un poco también Y Lucky siempre está arriba Porque está vigilando ¿Y ahora qué, viejo? Ah, ¿te está sentando o qué? No, está caminando por ahí Ah, claro No ¿Eh? ¿Qué es eso de un? Eso es una dentadura Eso es una dentadura ¿Por qué hay una dentadura allí? Ah, la dentadura de traqueteo La conozco Para enrollar Exacto, exacto Ah, mira Está corriendo Tú, el caballo Lo que sea ¿Qué está buscando allí? Se está robando los dientes No Bueno, pensé Eh, Blippi tiene algo diferente en la mano otra vez ¿Qué es eso? Pero parece venenoso Es verde Algo verde Rojo y verde No lo entiendo Yo tampoco ¿Qué es eso? Tienes que ser un poco silencioso ¿Realmente no quieres eso? Blippi está justo encima de nosotros, amigos Acabo de decir Él está tomando su tiempo Se ha tropezado con uno No Lo tiró Sí, eso es correcto Y también le tiene miedo Le tiene miedo a Freddy ¿Quién no? Hombre, tiene mucho miedo Olvidaste estas durante nuestra última noche de cine Nuestras deliciosas pretzels, amigos Y aquí están Pero no te las comas todas a la vez, por favor Aquí están, ¿eh? Estás colgado Está aspirando nuestra sala de estar ahora Espera, espera Aún no lo ha encendido Mientras no lo haya encendido No puedo creer lo que estoy viendo en vivo con ustedes De hecho Está aspirando nuestra sala de estar También me parece bien No puedo imaginármelo ¿Por qué lo hacéis? Ya hemos metido un montón de hojas ahí dentro Mira Incluso la mesa Vaya, muy inteligente Con palos de cuerda Blippi también es profesor Blippi Sí, él toma uno Ya sabéis Blippi siempre da consejos útiles a los niños Y también a vosotros y a nosotros Y eso es mi cado hecho de serpentina de sal ¿Quién sabe? Eso no puede ser que fuerte Pero ya lo dejé de nuevo ¿Por qué? Siempre hacía esto con la mano ¿Sabes qué significa eso? Por lo general Mi cado se juega en parejas He encendido el soplador de hojas Dios mío Mira eso ¡Qué fuerte es! Todo vuela ¿Lo ven? Todo se va volando Vlad destroza todo ¿Qué está pasando aquí, amigos? Ah Ahora se turnan Oh Están jugando a Superman Como Superman Ustedes saben Cuando Superman vuela por el cielo Él agarra por los aires Rompecabezas desconcertantes No tengo idea Han intercambiado los sombreros Déjenos un like por eso Increíble Pero lo más increíble Es que los colores son de nuevo tan Tienen exactamente los mismos colores Naranja, azul, naranja Increíble Como si fueran gemelos univitelinos Puede ser, gente Genial Si ellos intercambiaran la ropa No se reconocerían Es una locura Él tiene algún plan con el soplador de hojas ¿Por qué Flash trajo el soplador de hojas? Exacto No creo que sea solo para jugar Le traen el soplador de hojas Para que Blippi pueda destruir algo Blippi malvado Diablo Blippi Definitivamente no intentes esto en casa Con el soplador de hojas No lo imiten Nunca lo imiten Un soplador de hojas en el apartamento Es de gasolina, ¿verdad? Creo que sí Sí, él tiró Estamos con gasolina Cucú Lo toma en la mano Gente Ahora van a destrozar todo nuestro apartamento Pero Flexi o no Mira, lo habéis visto Al principio limpió nuestra puerta de entrada Luego se detuvo ¿Qué pasa si quiere barrer todo el jardín con las hojas? Oh, está tan feliz Y lo toma en el apartamento Y lo rompe todo sin saberlo No lo creo HP está muy bien Quiere ayudarnos Lo ha vuelto a dejar Gente Creo que solo vendrá aquí Y lo limpiará todo Limpiar, limpiar, limpiar Limpiar, Blippi Especialmente para nosotros Para Kevin y Flexi Eso sería genial Espera, ¿qué está haciendo? Mira, incluso está arreglando las almohadas Lo hace todo perfecto Mira eso No, espera No, él mismo preparó las cajas ¿Qué está pasando ahora? Se está poniendo cómodo en nuestra casa Nunca se irá Nunca podremos sacarlo de la casa No me digas que va a dormir aquí Vamos, él va a dormir Pero ¿sabes qué? Si él se va a dormir Entonces también podemos dormir Espera, entonces debemos esperar hasta que se duerma Subiremos cuando duerma Subiremos y podremos observarlo Entonces definitivamente le quitaremos el sobrador de hojas Sí, pero tenemos que esperar hasta que realmente se duerme Ah, aún no se ha dormido Sí, tiene razón, tiene razón Ahora, ¿verdad? ¿Lo está haciendo? Sí, chicos, vamos a subir Entonces vamos a subir ahora Vamos, vamos, vamos Espera, espera, espera ¡Espera! No, se levantó Sí, hola Oh, Dios mío Estábamos a punto de subir ¿Qué está pasando ahora? Se levantó Casi queríamos subir Y luego nos atrapó No sabe que lo estamos vigilando con una cámara oculta ¿Qué está haciendo ahora? Está completamente confundido ¿Dónde está? Completamente confundido No sabe dónde está Se dirige hacia la salida Ahí, ahí está nuestra salida ¿A dónde va? Se está chocando contra la puerta ¿Eh? No, no solo contra la puerta Contra la pared Está confundido, gente Tenemos que abrir la puerta Tenemos que subir a ayudarle Ya no sé dónde está Chicos, tenemos que ayudar a Blippi ahora Viene una prohibición Solo tenemos que ayudarlo Vamos Probablemente se estén preguntando ¿Por qué parecen médicos? Eso es porque Blippi se ha vuelto malo Primero arruina nuestra silla Entonces nos atrae Y ahora también está dañando nuestro árbol Por eso planeamos operar a Blippi hoy Queremos cambiar su malvado corazón negro Y definitivamente dejen un me gusta en este video Y suscríbanse a nuestro canal Porque suscribirse es completamente necesario en YouTube Es gratis Así no te perderás ninguno de nuestros videos Y ya hemos preparado nuestro número de operaciones ¿Ves nuestras operaciones? Aquí es donde vamos a traer a Blippi más tarde Y entonces Vamos a operar Este será un episodio increíble Y aquí está la jeringa Contiene un anestésico Y eso lo haremos en el Minisipi Y tan pronto como esté bajo anestesia total Amigos Conocéis nuestros videos También lo haremos Levantarse Sacar el corazón Y ponerle un corazón nuevo No, porque queremos que vuelva el viejo Blippi El que siempre bailaba Siempre era amable Queremos que vuelva Nos roba nuestra construcción Lo destroza todo Lo queremos de vuelta ¿Queréis al amado Blippi? Todos conocéis al amado Blippi Amamos a Blippi Vosotros amáis al amado Blippi Queremos al querido Blippi Queremos al querido Blippi de vuelta Por eso solo hacemos esta operación para ustedes Y también para Blippi ¿Qué? 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 Primero tenemos que ver dónde está Blippi No tenemos idea de dónde está La forma más rápida y sencilla de encontrar a Blippi ahora Es por supuesto con el dron Vamos a buscar en nuestra área con el dron Y ver si podemos encontrar a Blippi Vamos a buscar grandes árboles Porque él robó árboles Tal vez está el árbol Después de todo robó nuestro árbol Tal vez lo tenga en su espalda Te quedaste como con un árbol en el suelo Vamos, vamos Ya sabemos que a Blippi le encantan los árboles Así que vamos a volar a este árbol Mira Flexi, ese es muy grande El atalado, el nuestro ¿Por qué cae? ¿Por qué está tomando nuestro árbol en nuestro jardín? En nuestra sede, amigos Debe haber un árbol más en el jardín en algún lugar Pero mira Flexi No puede estar lejos Si acaba de talar el árbol Debe estar cerca de nosotros Voy a volar hasta ese árbol Mira, hay tantos árboles aquí ¡Sí! ¿Hay algún Blippi por ahí? Gente, vaya Allá atrás, allá atrás, debajo de eso ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, ya sabes Blippi siempre lleva algo naranja La corbata, eso Las gafas que son útiles Alguien que está montando una cama de alguna manera Despejaron para limpiar Pero podría haber sido que él tenía el estómago En la camioneta de carga Voy a volar allí en el DLA, ¿verdad? Oh, hay muchos árboles Y si ven algo, escríbanlo en los comentarios Espera, vuelvo a volar Vuelvo a volar Soy demasiado peligroso ¿Qué pasa si estallo el dron de nuevo? No tengo ganas de un accidente Gente, chocar contra el árbol Prefiero volar por encima Esto es correcto e importante Es una buena idea, sí Mira, hay muchos árboles Pero no hay Blippi, hombre No hay nadie en la calle ¡Puede ser! Eso significa que Blippi Solo cortó nuestro árbol Y no cortó ningún otro árbol Construir especialmente el camón y el flexi Y no construir ningún otro Porque quiere molestarnos Porque Blippi es malo Y... Y hablo Blippi Como ya dijimos, Blippi se ha vuelto malo Es esa sensación que tengo también ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí, ya! ¡Eh, eh, eh! Luego nos rompió ¡Eh, eh, eh! Y ahora el árbol Como un árbol El árbol ya no ha hecho nada Simplemente está ahí Y es un árbol Y por eso ya no tenemos un árbol para Navidad Y ningún árbol en nuestro jardín ¡Es una verdadera vergüenza, gente! Amigo, no puede estar tan lejos ¿Dónde está, gente? ¿Dónde está Blippi, gente? ¡Igual de tonto! ¡Lo hemos atrapado! ¿Ves que camina con nosotros en la calle? ¡Es nuestro árbol! ¡Eh! ¡No tiene árbol en absoluto! ¡Lo sé! Dios mío Creo que me temo que ese es nuestro árbol Flexi, Kevin ¡Vues volar un poco más cerca! ¡Lo veis! ¡Ahí está nuestro árbol en el remolque! ¡Ese era nuestro árbol! ¡Mira, pertenece a Lippi! ¡Eso no es un remolque con nuestro árbol! Y ha puesto todas las ramas y los troncos allí Y ves cómo está de feliz ¡Está saltando! ¡Ese árbol ya no se puede salvar! ¡Mira, ahí la rama gruesa! ¡Ese era nuestro árbol! ¡Pero que lo haya ejecutado así! ¡Triturado el árbol en mil pedazos! ¡Y lo hizo cuando no estábamos aquí! ¡Simplemente entró en nuestro jardín! ¡Cortó nuestro árbol! ¡Y lo puse en este remolque! ¡Ese es el remolque! ¡Muy bien, gente! ¡Si eso es correcto! ¡Porque creo que él va a conducir a algún lugar con él! ¡Desea! ¡Calidad alemana! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¿Qué pasa? ¡Se volvió! ¡No debe ver el dron! ¡Pero no nos descubrió! ¡Verdad! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¡Después, hombre! ¡Diría que simplemente seguimos a Blippi ahora, verdad! ¡Tenemos que seguirle! ¡Quiero saber qué más tiene planeado! ¡Yo, pero! ¿Dónde va entonces? ¡Toma nuestro árbol! ¡Lo rompe! ¡Lo coloca en el colgador! ¡Y luego continúa! ¡O qué! ¡De alguna manera! ¡Tenemos que conseguir traer a Blippi aquí! ¡Seguidor! ¡Creo que leña! ¡Él hace leña para la chimenea con eso! ¡Gente, ya saben! ¡Está nevando! ¡Hace frío! ¡Está convirtiendo nuestro árbol en leña! ¿Lo crees? ¡Sí! ¡Por eso está tan pequeño en el remolque! ¿Por qué sigue corriendo y deja el remolque atrás? ¡Esa es una buena pregunta! ¡Vamos a averiguarlo con ustedes! ¡Así que, gente! ¡Déjenos un like ahora! ¡Mira! ¿Qué está haciendo él? ¡Está codiciando el árbol! ¡Eso es lo que quise decir! ¡Aún no ha terminado! ¡Quiere más leña! ¿Lo visteis? Estaba mirando el árbol. ¡Está buscando! ¡Está buscando un buen árbol! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Hay muchos árboles aquí! ¡Es un vivero! ¡Muchos nuevos jóvenes árboles! ¡Inocentes! ¡Más de 100 árboles! ¡Y mira qué! ¡Dios mío! ¡Libby! ¡Ve a los árboles! ¡Espera un momento! ¡Él toca uno y tiembla! ¡Está feliz! ¡Comprueba lo buenos que son! ¡Aún así no los saca! ¡Sí! ¡Tal vez busques uno verdadero! ¿Te refieres a Fenex? ¡Sí! ¡Una construcción grande! ¡Necesita mucha leña! ¡Mira eso! ¡Realmente corre mucho! ¡Y si este es su vivero! ¡Su cultivo de árboles! ¡Y para eso se llevó nuestro árbol! ¡No puedo más! ¡Esto no puede ser verdad! ¿Qué está haciendo allí? ¡Mira, mira sus pies! ¿Cuántas sociedades está haciendo gente? ¡No puedo creerlo! ¡Eso es una huella de pie! ¡Pero mira! ¡Voy a volar un poco hacia atrás! ¡Ahora pueden seguir las huellas fácilmente! ¡Mira! ¡La seguiré ahora! ¡Gente! ¡No es divertido! ¿De cuándo dejó eso así? ¡Espera! ¡Espera! ¡Ha descubierto un nuevo árbol! ¿Este dónde va? ¡Nuestro objetivo es que debemos atraerlo hacia nosotros! ¡Debe venir a nosotros! ¡Ahora debemos llamar la atención de alguna manera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Aquí Blippi! ¡Estamos aquí con la zona! ¿Nos ven? ¡Creo que nos ve! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Ahora nos ha visto! ¡Nos ha visto! ¡Veis! ¡Subo y bajo con la cámara! ¡Para que él vea! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hace él? ¡Mira! Voy a subir! ¡Pero no puedes volar demasiado cerca! ¡Si no nos detectará nuestro dron! ¡Y yo! ¡Así que viene a nosotros! ¡Sí! ¡Eso es lo que planeamos gente! ¡Por eso estamos tan disfrazados! ¡Ahora tenemos que atraerlo con el dron! ¡Esperemos que nos siga! ¡Esperemos que nos siga! ¡Está siguiendo al dron! ¡Debes seguir al dron! ¡Y el dron seguirá llegando lentamente a nuestra casa! ¡Ven con nosotros! ¡Siempre es bueno! ¡Y seguimos! ¿Ok? ¡Está siguiendo al dron! ¡Todavía es un poco lento! ¡Solo estoy volando pasos pequeños! ¡Ah! ¡Soy más rápido! ¡Mira! ¡Si te vuelves más rápido! ¡Él también se vuelve más rápido! ¡Oye! ¡Eso es genial! ¡Ay! ¿Qué quieres? ¡Dice él! ¡Sí! ¡A nosotros! ¡Debe venir a nosotros! ¡No sigas el dron! ¡Siempre mira hacia atrás! ¡Debes seguir el dron! ¡Lo veis! ¡Si vuelvo hacia atrás! ¡Corre hacia el dron! ¡Es decir! ¡Sigue al dron! ¡Eso es importante! ¡Solo tengo que tener cuidado! ¡Porque no tengo ojos! ¡Atrás no tengo cámara de marcha! ¡Atrás se acerca cada vez más! ¡Por favor! ¡Deja de asustarme tanto! ¡No puede atrapar el dron! ¡El dron es nuestro señuelo! ¡Con eso lo atraemos a casa! ¡Como pueden ver nos sigue! ¡Eso es lo que queremos! ¡Nos sigue! ¡Perfecto! ¡Hombre chicos! ¡Dejen todos un like! ¡Blippi viene a nuestra casa! ¡En vivo! ¡Tío Flexi está a punto de llegar! ¡Eso significa que si salimos ahora ¡Lo veremos afuera! ¡Pero todavía tenemos que aterrizar el dron! ¡No! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Blippi está cerca! ¡Debería estar aquí pronto amigos! ¡Hombre! ¡Blippi está cerca! ¡En nuestro lugar! ¡Hombre! ¿Sabe lo que significa? ¡Kaiman! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Ahí está el dron! ¡Y allí está otro dron! ¡Ah! ¡Hola Kaiman y Lexi! ¡Oh Dios mío! ¡Blippi está aquí el verdadero Blippi! ¡Y no sabe qué está pasando! ¡Realmente siguió el dron y ahora está realmente con nosotros! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola Blippi! ¡Gracias por aceptar nuestra invitación! ¡Debe estar frío afuera! ¿Verdad? ¡Sí Blippi! ¡También hace frío aquí adentro! ¡Mira lo que tenemos! ¡Dulces! ¡Deliciosos dulces! ¡Aquí siéntate! ¡Deliciosos dulces! ¡Ven ríe! ¡Ríe! ¡Sí por favor! ¡Sí! ¡Al final! ¡Todo está bien Blippi! ¿Ha destruido nuestra construcción? ¿Qué construcción? ¡Eh! ¡Había una gigantesca allí afuera! ¡Y ya no está allí! ¡Exacto Blippi mi amigo! ¡No me acuerdo! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Ten cuidado Kaiman! ¡Kaiman! ¡Ten cuidado! ¡La anestesia general está funcionando! ¡Y! ¡Ah! Bueno gente ya sabéis Blippi robó nuestro árbol y eso no nos gusta ¡No era nada amable antes de Navidad! ¡Por eso lo trajimos aquí hoy! ¡Y vamos a operarlo su corazón! ¡Porque creo que el corazón se ha vuelto negro desde entonces! ¡Y consiguen un reemplazo amoroso! ¡Todo bien! ¡Latido del corazón! ¡Función vital todo en orden! ¡Es genial hombre! ¡Lo hemos hecho muy bien! ¡Eso significa! ¡Vamos a operar a Blippi con ustedes! ¡Suponemos que el corazón de Blippi hoy luce así! ¡Un corazón completamente negro! ¡Que se encuentra aquí en su pecho! ¡Y eso queremos cambiarlo por un corazón lleno de amor! ¡Me encanta que ya no... ¡Como él nos roba un árbol! ¡Nuestra silla está rota! ¡Hazte el blanqueo! ¿Qué es eso? ¡No como dulces! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Todo lo que ha hecho con nosotros! ¡Blippi es malvado! ¡Su corazón es negro! ¡Y ahora queremos poner un corazón lleno de amor! ¡Saca un corazón sano gente! ¡Lo cambiamos! ¡Y luego todo es maravilloso otra vez! ¡Y eso antes de Navidad! ¡Amor, amor, amor! ¡O Kaiman! ¡Este corazón lo hemos operado de otros pacientes que actuaron como Blippi! ¡Por eso se ve así! ¡Este corazón está lleno de amor inyectado! ¡Y este corazón recibirá sangre hoy! ¡Ya hemos puesto a Blippi en anestesia general! ¡Todo está bien! ¡Está sano! ¡Ahora continuamos! ¡Solo alrededor del corazón! ¡O el Dr. Kaiman! ¡Y ahora vamos a buscar nuestras herramientas! ¡Kaiman! ¡Nuestras herramientas están aquí! ¡Perfecto! ¡Tijeras, por favor! ¡Las tijeras están listas! ¡Aaaay! ¡Bien, gente! ¿Qué más necesitan, Dr. Flaxi? ¡Un bisturí de 15! ¡Por favor! ¡Esto es un bolígrafo de tal calavera! ¡Dije un bolígrafo de tal calavera! ¡15! ¡Muchas gracias, Dr. Flexi! ¡Eso es correcto! ¡Gente! ¡Vamos a remover el viejo corazón de Blippi! ¡Operar y reemplazar con uno nuevo! ¿Estás listo, Dr. Flexi? ¡Estoy listo! ¿Estás listo, Dr. Kaiman? ¡Estoy listo! ¿Estáis listos? ¡Entonces vamos todos! ¡Oligmas! ¡Queremos volver a amar a Blippi! ¡Suscríbete a este costo! ¡Canal gratuito! ¡Porque suscribirse aquí es gratuito! ¡Suscríbete a nuestro canal en YouTube! ¡Sí! ¡En tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí está el nuevo día de Herb! ¡Que ahora estamos en los narcotizados! ¡Usaremos a Blippi! ¡Queremos que Blippi sea amable de nuevo! ¡No me disteis tiempo! ¿Verdad, Flexi? ¡El corazón debe... ¡Adentro! ¡Dos, uno! ¡Funcionó! ¡Y! ¿Eres amable de nuevo? ¡Hemos dado un nuevo corazón! ¡El Grinch está en camino, gente! ¡Dios mío, mira! ¡Incluso Lucky lo siente! ¡Siente que el corazón está funcionando! ¡Como el Grinch! ¿Qué? ¡No! ¡Él viene a ti! ¿Qué? ¿En serio? ¡Por favor, cuidaos! ¡Vale! ¿Qué dijo él? ¡Tengo que irme! ¡Adiós! Amigos, ¿lo oyeron? ¡El Grinch viene! ¡Puse un corazón amable! ¡Pero él me dijo que el Grinch viene! ¡Por eso no nos escondemos! ¡Justo detrás de nosotros en la pierna! ¡Él tiene fuerza y poder! ¡Ya saben! ¡Al Grinch no le gusta Navidad! ¡Siempre que le arruinanle! ¡Quizás le tenga miedo a esto! ¡Ehhh! ¡Este hermoso, hermosísimo árbol de Navidad! ¡Hemos sentido tanto! ¡Dado a decorar este árbol de Navidad! ¡Para que Quincy no lo rompa! ¡Pero sabes qué más! ¡Lo mejor, amigos! ¡Queremos ver si Blippi está bien y de este...! ¡Vamos a lanzar el dron! ¡Y ver lo que Blippi está haciendo, hombre! ¡No queremos que él pierda su corazón de nuevo! ¡Por eso necesitamos lanzar el dron y seguir todo lo que Blippi... ¡Beeeeee! ¡Ladrón está ahora en el aire! ¡Y Blippi no puede estar muy lejos! ¡Porque se fue hace unos 10 minutos, gente! ¡Y con nuestro nuevo corazón que le dimos lleno de amor! ¡Eso es amor! ¡Gente, vamos! ¡Todos dele me gusta ahora! ¡Buscando a Blippi! ¡Pero el área es tan grande que Blippi podría estar en cualquier lugar! ¿Ven algo? ¡Exacto! ¡Blippi también puede estar en este...! ¡Por favor, vayan a todas partes! ¡Afortunadamente tenemos el dron! ¿Y saben cómo se ve Blippi? ¡Tirantes naranjas! ¡Planket! ¡Pajarita! ¡Gorro! ¡Gafas naranjas! ¿Y realmente qué pasa ahora con este...? ¡Debería estar de buen humor otra vez! ¡Aquí está nuestra sede, chicos! ¡Ven nuestra sede! ¡Volaremos allí! ¡Luego verán aproximadamente qué tan alto podría estar Blippi! ¡En toda esta área Blippi podría estar en cualquier lugar! ¡Ese es el problema! ¡Y tampoco sabemos qué planea Blippi! ¡Y N! ¡Por eso es que lo estamos vigilando con el dron! ¡Pero Fleshy como siempre lo ves! ¡No hay nadie a la vista! ¡Todos simplemente se han ido! ¡No tengo idea! ¿Sabes lo que veo allí? ¡Nieve! ¡Un poco de nieve! ¡Hay más nieve en vuestro lugar que en el nuestro! ¡Ya ha nevado en vuestro lugar! ¡Entonces escribidlo en los comentarios y escribid! ¡Nieve en los comentarios! ¡N, I, E, B! ¡O tenéis 30 grados y solazos, tío! ¡Eso sería brutal! ¡Aquí hace un frío que pela! ¡Lo ves por todas partes! ¡Nieve, todo está congelado! ¡Tensi! ¿Qué pasa? ¡Alguien está corriendo! ¿Dónde? ¡Allí! ¡Justo en el campo! ¡Allá atrás! ¡Hago clip para acercarme! ¡Hago clip para acercarme! ¡¿Qué pasa si es Blippi? ¡Eee! ¡Podría ser Blippi! ¡Ah! ¡Ah! ¡El tiempo, la distancia, no cuadran! ¡Niene que estar yendo a algún lado! ¡Debe estar en un camino! ¡Ah! ¡Es Blippi, es Blippi! ¡Gente! ¡Hemos encontrado a Blippi! ¡Un Blippi con un buen y amable corazón! ¡Está muy contento! ¡Mira cómo baila y se alegra! ¡Está de nuevo en buen estado de ánimo! ¡Eso significa! ¡Hicimos todo bien, doctor y doctor! ¡Gente, se puede ver! ¡Está sacudiendo la manta! ¡De su manga, hombre! ¡Mira lo bien que está! ¡Simplemente de buen humor allí! ¡Sí, piénsalo! ¡Todo es verde! ¡Es nieve! ¡Es diciembre, gente! ¡Rápido, rápido! ¡Zac, sac, sac! ¡No sé cómo! ¡No sé cómo se llama! ¡Pero todos ustedes lo conocen, hombre! ¡Solía jugar a eso cuando era niño! ¡Con los dos campos y en dos campos y uno más! ¡En una pierna, en dos piernas, en una pierna! ¡De pie, ¿sabe? ¡Así que el objetivo es que ya estoy un poco tranquilo! ¡Flexi, que Blippi está bien! ¡Que Blippi todavía es amable! ¡Y que Blippi, sobre todo, ha aceptado también el corazón! ¡Es perfecto, gente! ¿Lo veis? ¡Blippi está bien! ¡Ese era nuestro objetivo! ¡Nosotros rompió cosas! ¡Vale, pero aún así! Blippi dijo que el Grinch está en camino a nosotros. ¡A nosotros, eh, gente! ¡Lo dijo, pero creo que simplemente se le escapó! ¡No puedo imaginar que Grinch pueda estar cerca! ¡Hile! ¿Pero qué pasa si Blippi y Grinch están juntos bajo una manta? ¿Qué es entonces, Flexi? ¿La vista de la montaña o la vista de la tumbona? ¡Porque ahora es amable! ¡Echa un vistazo! ¡Está acariciando a una pierna! ¡Se le cayó de la mano! ¡Si no lo vio! ¡Retrocede un poco! ¡Ahora lo vuelves a dejar! ¡Está de tan buen humor y hasta juega con piedras! ¡Te lo puedes creer! ¡Crees que sí! ¡Que te vamos a quedarnos por un momento! ¡Después de observar a Blippi, os vamos a mostrar algo realmente genial, gente! ¡Manténganse hasta el final! ¡Y déjenle un me gusta a todos! ¡Ven! ¡Está bailando como un loco este Pipi! ¡Estoy tan feliz de que realmente haya aceptado el corazón! ¡Lo bueno! ¡Me gustaría saber qué música escuchas cuando bailas! ¡Mira allí! ¡Hay algo! ¡Hay basura tirada! ¡Gente! ¡No dejen su basura en cualquier calle o bosque! ¡Especialmente no en los campos, gente! ¡No dejen basura! ¡Pero sí! ¡Increíble! ¡Vaya! ¿Qué es? ¡La basura se está moviendo! ¡Eso no puede ser! ¡La basura no se mueve! ¡Lo estás viendo! ¡Eso es algo verde! ¡Y algo rojo! ¡No! ¡Espera! ¡Tú! ¿Del basurero o qué? ¡Viejos amigos! ¡Este es el Grinch! ¡Hemos encontrado al Grinch! ¿Estás seguro? ¡Míralo! ¡Necesito ver su cara! ¡Y si este es nuestro Grinch! ¡O cualquier Grinch! ¡Solo hay un original! ¿En qué más? ¡Espera! 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 ¡Me acerco volando! ¿Lo ves? ¿Dónde está realmente el? ¡Victoria! ¡Saludo! 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 ¡Nuestro Grinch! ¡Ese es el verdadero! ¡Original Grinch! ¡Blippi tiene razón! ¡Pero espera! ¡Blippi acaba de pasar! ¡Blippi está en peligro! ¡Blippi está en peligro amigos! ¡Os están enfrentando! ¡Lo que dijiste antes! ¡Están trabajando juntos! ¡Pero has visto! ¡Mi Blippi ha pasado! ¡No sabía que Grinch! ¡No sabía que en realidad no se encuentran! ¡Cobre! ¡Él tiene que tener cuidado! ¡Blippi tiene que tener cuidado! ¡Mi Grinch está detrás de él! ¡Hay tan poca distancia! ¡El Grinch podría atrapar a Blippi en cualquier momento! ¡Chicos! ¿Qué creen que hizo el Grinch? ¡Se quedó hibernando 11 meses! ¿Creen? ¡Geeee! ¡Creo que en su cueva! ¿Con una sábana y simplemente en la calle? ¿En el borde? ¿Al lado del campo? ¿Qué está pasando viejo? La pregunta ahora es ¿Qué planea Grinch? ¿Qué está volando? ¡Al diablo! ¿Qué planea el Grinch? Empaca su campamento Empaca su tienda ¡Aaaaaa! ¡Por supuesto! ¡Y lo tira! ¡Porque es Diciembre! ¡Ahora se despierta! ¡Ahora viene Grinch! ¿Entonces el que ríe o qué? ¡Está cansado! ¡Dormió durante 11 meses! ¿Dónde estuvo durante 11 meses? ¿Lo has visto durante 11 meses? ¡Una vez! ¡Todo eso tiene sentido! ¡Porque ahora es Diciembre! ¡Ahora viene la Navidad! ¡Y en Navidad siempre llega la Navidad! ¡Ten cuidado! ¡Bien! Puente Enfrentamiento Cara a cara ¡Sí! Pero el problema es que Glippi ahora es muy amable ¡Y no sabemos cómo está Grinch! ¿Está de buen humor o está de mal humor? ¡Mira! ¡Grinch intenta ponerse su guante! ¡Hombre! ¡Están hablando de algo! ¿Pero qué hace Glippi? Glippi intenta de alguna manera hacer contacto ¡Sí! ¡Pero! Glippi al noves es cuidadoso ¡Amistad! Es cuidadoso Y mira Siempre mantiene una cierta distancia del Grinch ¡Siempre mantiene una distancia! ¡Lo tocó! ¡Tocó a Glippi! Glippi toca a Grinch ¡Hombre! ¡Sí! ¡Quédate ahora Grinch! ¡Bien hecho! No necesitamos preocuparnos por eso ¿Sabéis lo que pasa? ¿Qué? Eh... ¿Crew? ¿Pero Glippi no sabe quién es Grinch o qué? ¡Todo el mundo sabe quién es Grinch! ¡Actúa así! ¿Desafía su momento? ¿O qué? ¿Cierto? Porque Grinch también ha aparecido de la nada una vez ¿Te habrías imaginado que el Grinch está en este camino? Dios mío Ahora el Grinch está en la mira ¡Ja! ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¡Fritz ha empujado a Glippi! ¡El malvado! ¡Sí! ¡Entonces realmente es malvado! ¡No amigos! ¡Hombre! ¡Son testigos en vivo! ¡Hombre! ¡En vivo! ¡Como el malvado Grinch! ¡Blippi! ¡Otra vez empujó por segunda vez! ¡Todos déjame un like si piensas que el Grinch es malvado y no ama! ¡Tú conoces algo! ¡Conoces a Grinch! ¡Hombre! ¡Odia la Navidad! ¡Siempre destruye tus regalos de tus tantos videos con el Grinch! ¡Mira lo que hacemos y el día es tuyo! ¡Mira esto! ¡No! ¡Pero sí! ¡Ahora Blippi tiene un poco de miedo! ¿Verdad? ¡Empujado por tercera vez! ¡No podemos ayudarlo! ¡Sólo podemos observar! ¡No creo que esto se repita otra vez! ¡Hablar con él! ¡Mira! ¡El Grinch viene y se va! ¡Oh Dios mío! ¡Hay transeúntes! ¡Hay paseantes! ¡Deben conocer al Grinch! ¡Ahora ha sido empujado tan fuerte que Blippi ha caído! ¡Y ven que mi Grinch! ¡Simplemente se cagan los transeúntes! ¡E incluso estos transeúntes tienen miedo porque es el malvado Grinch! ¡Corran rápido! ¡Se fueron rápido! ¡Lo limpie! ¡Rin! ¡Digan todo RIP! ¡Y delante de los testigos! ¡Delante de los inocentes! ¡He sido enviado y mira! ¡Creo que Blippi se ha ido ahora! ¿De alguna manera lastimado de la pierna o algo así? ¡El Grinch es simplemente tan malo! ¡No le importa si hay gente! ¡No importa! ¡Hace lo que quiere! ¡Es el Grinch! ¡Sí! ¡Está corriendo! ¿Qué haría si el Grinch te empujara y te fueras? ¡Nos quedamos un momento parpadeando amigos! ¡Tienes lesiones! ¡Ay! ¡Ay! ¡Caramba! ¡El pobre Blippi tiene tanto miedo que ahora huye! ¡El pobre Blippi hombre! ¡Le hemos dado un corazón nuevo especialmente! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está corriendo hacia la bota! ¡Se detiene! ¡Mira! ¡Y se agarra la pierna! ¿Por qué? ¡Se lastimó la pierna! ¡Se sube al columpio porque ya no puede caminar amigos! ¡Lo ven! ¡Atrás está Grinch! ¡Atrás está Grinch! ¡Va mucho más allá! ¡Dios mío! ¡Tengo que atarme el cabello de nuevo amigos! ¿Sabes lo que significa cuando Glitch? ¡Si no se gira ahora! ¡El Grinch volverá a acercarse a Blippi! ¡No! ¡Pobre Blippi hombre! ¡Me da pena! ¡Y no podemos hacer nada! ¡Estamos en vivo en el dron! ¡Y no podemos hacer nada! ¡Podemos gritar pero no sirve de nada! ¿Puedo volar un poco más cerca de Blippi? ¡Tal vez nos note! ¡Tal vez podamos advertirle de esta manera! ¡Me encantaría saludar! ¡Y llama al pase Blippi! ¡Pero no puede ser! ¡¿Cómo están sufriendo todos? ¡Todos están sufriendo! ¡Chicos griten! ¡Tenga cuidado! ¡Hombre! ¡He estado aquí arriba y abajo! ¡Hombre! ¡No nos nota! ¡No nos nota nuestro dron! ¡Hombre! ¡Qué mala suerte! ¡Pero también es súper silencioso Kaiman! ¿Sabes? ¡Nuestro dron es súper silencioso! ¡Tres metros! ¡Entonces el Grinch se llena en Blippi! ¡Blippi! ¡Solo necesitas darte la vuelta y correr una vez! ¡Ah! ¡Entonces volarás! ¡Y no! ¡Le ha lanzado del columpio! ¡Viejo! ¡Cómo puede ser tan cruel! ¡Qué tan malo es! ¡Oh Dios mío! ¡Está persiguiendo a Blippi! ¡Y lo está empujando del columpio! ¡Y lleva tanto tiempo! ¡Creo! ¡Y allá! ¡El mercado no se quedó aquí! ¡Sí! ¡Pero de dónde? ¡El mercado swimming no se quedó aquí! ¡¿Cómo conoce a Blippi, hombre?! ¡¿Cómo conoce Grima a Blippi?! ¡Oye! ¡Nosotros conocemos a Blippi! ¡Vosotros conocéis a Blippi! ¡Todos conocen a Blippi! ¡Tal vez simplemente no le gusta y es Navidad! ¡Porque el Grinch no le gustan los niños! ¡Lipi! ¡Lipi! ¡Fuera de los videos! ¡Sí! ¡Por eso no le gusta! ¡Por ejemplo! ¡Y por eso el Grinch rompe mis regalos de los niños! ¡Y los roba! ¡Y tu árbol de mangle se va! ¡Ey! ¡Es simplemente demasiado! ¡Quince rompe! ¡Quince roba! ¡Dentro de Grinch está Papá Noel! ¡Hombre! ¡Pero a veces tiene las cejas tan rojas! ¿Sabes por qué? ¡Son las venas! ¡Llenas de ira! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Grinch ha acorralado a Bibi! ¡Hombre! ¡Y Bibi no pudo escapar! ¡Porque había un tronco allí! ¡Se agarra! ¡Se agarra a sus tirantes aquí! ¡Los tirantes son el punto culminante para Blippi! ¡Oh Dios mío! ¡Sin cinturón de seguridad no hay Blippi! ¡Tío! ¡Mira! ¡Está girando en el círculo! ¡Grinch está girando a Blippi en el círculo amigos! ¿Sabes cuánto Grinch? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Cuidado con el dron! ¡Estás en el árbol! ¡Lo sé! ¡Pero estoy atrapado! ¡Clemen! ¡Ahora estás atascado con el dron en un árbol! ¡Veis! ¡Se rompe! ¡Arriba en el aire con la rama! ¡Fuera! 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 ¡Maniobra! ¡Fuera! ¿Dónde? 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 ¡Ahora! 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 ¡Todo claro! ¡Todavía estamos en el aire! ¡Realmente lo siento hombre! ¡Casi estrelló el dron gente! ¡Por centésima vez! ¡No otra vez! ¡Gracias a Dios! ¡Estoy completamente seguro de que lo derribó! ¿Por qué lo hace Grinch? ¿Por qué Grinch hace esto con los puños de Blippi? ¿Y por qué Blippi no lo deja en paz? Y lo loco es ¡Estáis viviendo esto en tiempo real! ¡Sois testigos! ¡Por suerte os tenemos! ¡Solo sería demasiado intenso! ¡Y Blippi tenía razón! ¡El Grinch está aquí! ¡Y él es malo! ¡Nunca quiere decir Navidad! ¿Cómo va así? ¡Blippi se está provocando al Grinch un poco! ¡Se puede ver! ¡Mira aquí! Creo que quiere algo completamente diferente Creo que Blippi quiere mostrarle Cuánto diversión se puede tener al deslizar ¡Ah! Porque Grinch es tan amargado y malo Grinch no quiere diversión Grinch lo dice completamente en serio Grinch no quiere diversión Todos queremos diversión ¡Hombre gente! Todos los que están aquí de nuevo ¡Denle me gusta al video! ¿Qué hacemos ahora con el Grinch? ¿Qué es malo? No tengo ni idea Pero mira El Grinch está liando a Blippi ¡Blippi está siendo arrinconado por Grinch! Ven Blippi Simplemente corre Blippi Deberíamos ir a Blippi ¡Má! ¡Ja! ¡Ja! ¡No lo sé! ¡Soy demasiado peligroso! ¡Pero entonces somos tres! ¡Kevin y Flexi! ¡Que nosotros! ¡Pipi se va! ¡Pipi corre! ¡Por fin! ¡Gracias a Dios! Y ustedes deberían despertar muy rápido ¡Que cuenten! ¿Cómo viene detrás? ¡Dios mío! ¡Gracias a Dios que se queda verde! ¡Hombre no! ¿Verdad? ¿Qué entonces? ¡No, no, no! ¡Está señalando al dron! ¡Nos ha descubierto amigos! ¡Al tilo así! ¡Justo así ha señalado! ¡Flexi! ¡Quiere que nos vayamos volando también! ¡No! ¿Qué pasa si allí? ¡Ya sabe que somos nosotros! ¿Ahora sabe que le decimos todo? ¡Ehhh! ¡O no sabe que es nuestro dron! ¡Flexi! ¡Deberíamos el dron! ¡O déjala en casa de inmediato! ¡Vamos a casa volando! ¡Porque nos escondemos de Grinch! ¡Más vale prevenir que curar! ¡Ahora va a aterrizar el dron! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Hemos aterrizado el dron! ¿Lo habéis visto? ¡Grinch está detrás de nosotros! ¡Los ha descubierto! ¡Hombre! ¡Debemos prepararnos! ¡Para que no venga a nosotros! ¿Qué sucede K-Man? ¡No te preguntas qué pasó con la silla! ¡Dios mío! ¡Ada la silla está rota! ¡Sleepy.exe la ha destruido! ¡Y también ha roto nuestro robot corta césped! ¡Mira esa silla! ¡No puedo sentarme ahí ahora! ¡Bleepy! ¡Punto! ¡Fue es man amigos! ¡Ese Bleepy ha roto nuestra silla! ¡Amigos! ¡Bienvenidos a K-Man y Flexi! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hombre! ¿Sabes lo que significa? ¡Significa venganza! ¿Pero dónde debería estar Bleepy? ¡Realmente no sabemos dónde está Bleepy! ¡Ahora vamos a ir con ustedes a Sleepy.exe! ¡Y el dron está mal! ¡Monitoreo amigos! ¡Ahora vamos! ¡Nuestro dron está listo! ¡Y volamos primero al edificio alto! ¡Donde vimos a Bleepy por última vez! ¡Vamos Flex! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vuelo! ¡Aquí adelante ya pueden ver el rascacielos donde vimos a Bleepy.exe la última vez! ¡Increíble hombre! ¡Ya está allí en algún lugar! ¡Ahora voy a mirar! ¡Ahora voy a mirar! ¡Y ustedes miran conmigo amigos! ¡En cualquier caso! ¡Si notáis algo escribidlo en los comentarios! ¡No vemos nada en los comentarios! ¡Voy a mirar en el techo! ¡Para ver si vemos a alguien! ¡Pero no hay nadie en el techo! ¡El techo está completamente vacío! ¡Y estamos buscando a Bleepy! ¡Y sabes cómo se ve! ¡Gafas naranjas brillando! ¡Usa tirantes! ¡Eh! ¡Que que que hay alguien ahí! ¡Respira! ¿Está bebiendo? ¡No, no, no! ¡Ese es Bleepy! ¡Bleepy parece naranja hombre! ¡Tienes que mirar si hay algo naranja en la ventana! ¡Si simplemente un resplandor naranja o en alguna parte de la calle! ¡Si hay algo naranja! ¡Tenemos una buena oportunidad de que nosotros! ¡Eh que que que! ¡Hay algo naranja allá abajo! ¡Ven que es un contenedor naranja! ¡Claro! ¡Bleepy podría estar allí! ¡A él le gusta el naranja! ¡Y si esa es la casa de Bleepy! ¡Abajo! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Es Bleepy! ¡Está montando en bicicleta amigo! ¡En la bicicleta! ¿Dónde? ¡Pero se aleja de su hogar! ¡Y él no tiene tirantes naranjas ni una camisa azul! ¡Ese no es Bleepy! ¡Está vestido de negro! ¡Gente me equivoqué! ¡Lo siento! ¡No era Bleepy! ¡Todavía estamos buscando a Bleepy a Bleepy! ¡Bleepy! 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 ¡En paquete! ¿Dónde está Bleepy? ¡Ha roto nuestra silla! ¡Ahora tengo que comprar una nueva! ¿Casa muy colorida Flexy? Bueno, el amarillo es más bien Flatoniki Y el naranja es Bleepy ¿Es realmente Bleepy? Pero creo que eso no es todo, ¿verdad? ¡O vuelve en tren! Hay un tren allá adelante Se escapó con el tren ¡Ah! Hay un tren allá adelante Flexy ¿Se habrá fugado en el tren? ¿Crees que está dentro del tren? Sí Rompe la silla y se escapa con el tren Volaré de inmediato Gente, si ven a Bleepy Pídele un me gusta Y suscríbanse al canal ¿Cómo es Bleepy ahora? ¿Sabes? Suscribirse es gratis Déjame una suscripción Suscríbete ahora Y un me gusta Pero no lo veo El tren está parado Ahora está en marcha de nuevo ¡Está en marcha! ¿Y? ¿Y? ¿Debo seguirlo? ¿Debo seguir el tren, amigos? Tienes que mirar por las ventanas Para ver si vemos algo naranja Gorra naranja Algo El último vagón está definitivamente vacío, ¿verdad? No veo a nadie allí ¿Sabes qué? Voy a seguir el tren un poco Vamos, chicos Sigamos el tren Cuidado, vamos No veo a nadie bajarse Ese tren no se detiene en absoluto No, me aseguro que no está ahí Ya lo habíamos visto si estuviera ahí Sería muy rápido La silla acaba de romperse hoy Sí Mira, Flex Hay naranjas abajo otra vez Ahí es donde Bleepy puede esconderse Muy, muy bien Sentimos que es un coche naranja Vale Señales naranjas de silla naranja Pero no veo a ningún Bleepy No hay ninguna persona Y estamos buscando Bleepy lagarto con el dron Porque el mal cumpleaños de Bleepy Simplemente rompió la silla Bleepy.exe No tengo idea No puede ser verdad Flexi, hay un parque de juegos allá adelante Ahí huele a ese parque de juegos Exacto ¿A dónde deberíamos volar? Tenemos que Tenemos que volar al patio de juegos sin falta Veo algo allá atrás Y Ya sabes, amigos Volamos al patio de juegos Ya sabes, Bleepy es un núcleo ¿Ves? Ya es una meta de fútbol Está diciendo que lo blanco es la portería de fútbol Es una portería de fútbol Y luego debería estar todo el parque de juegos Nos acercamos volando, amigos Y allí Ya sabes, Bleepy le gusta jugar Él podría estar fácilmente en un parque Ciento porcientamente Así que hasta ahora no veo nada ¿Tú ves algo? No, espera Veo el espejo encendido El columpio, la canasta de fútbol No hay tobogán en absoluto Ni una sola persona a la vista Dijimos que estábamos equivocados de nuevo Espera Ahí Detrás del árbol Ahí está Tenemos a Bleepy Tenemos a Bleepy Tenemos a Bleepy Cien por ciento Mira esto Gafas, aviador, camisa azul No hay otra persona que grite así Es cien por ciento Bleepy Y está jugando en el parque Profesor Bleepy Profesor Bleepy Pero sabes que me llama la atención No, está jugando solo en el parque Está completamente solo ahí ¿Qué está haciendo allí? Joder, está entusiando todo el parque Simplemente dejó arena allí arriba ¿Por qué está dejando arena allí? ¿Por qué está derramando arena? Se puede resbalar si la arena está en la superficie ¿Qué está haciendo ahora? Está destrozando todo Está arruinando todo Oye, no se hace con la mano Pone la arena adentro Y luego sigue el tiempo Se está volviendo loco Es Bleepy.exe, gente Tenemos que tener cuidado Ya rompió nuestra silla Y ahora quiere hacer algo en el parque Está loco Bleepy está loco hoy Está loco Te lo dije Es el diablo Bleepy Tío, ¿crees que se resbalará ahora? Hey tobogán ¿Quieres decir deslizarte? Sí, ¿cómo más debería hacerlo? No puede bajar de otra manera Oh, Dios mío Tiene que deslizarse ¡Demonio Bleepy, deslízate! Bueno, y él tampoco era tan rápido Pero él está sentado en su trasero No lo sé Oye, hay algo más ¿Qué es eso? Algo rojo Un caballito de mecedora Ah, no lo reconocí Pero eso es Mira, ¿qué está haciendo? Está granando el caballito de mecedora Se está sentando en él Es demasiado grande para eso Es demasiado viejo Es Bleepy ¿Qué está haciendo? Viejo Está balanceándose ahora Quiere romper eso El caballito de madera realmente se adentra en el suelo Oh, se ha caído Creo que quiere destruirlo Quiere romper todo el parque infantil Eso también es diablo Bleepy ¡Dios mío! Hay algo más Otra vez ¿Qué es eso? Es otra vez un columpio, ¿verdad? Un columpio con cuatro asientos Y solo está sentado allí Bueno, él no puede hacer nada allí Lo está haciendo duro Son cuatro sitios, gente Y él está sentado allí solo Mira, eso no es como se balancea ¿Quiere destruirlo? ¿Quiere destruirlo? ¿Está balanceándose con su barriga? Esto no puede ser Te lo digo Flexi, ese es el diablo Bleepy Bleepy, texte Gente, escriban en los comentarios ¿Saben qué planea Bleepy en este parque infantil? Oh, Dios mío Dios, el suelo es lava ¡Lo conozco! ¡El suelo es lava! Solo puedes No puedes tocar el suelo Siempre tienes que saltar a cada plataforma y Está haciendo... Oye, puede hacerlo La plataforma tambaleante Se tambalea mucho Claro, no puedes caer Pero él lo maneja bien Hay que admitirlo Bleepy realmente tiene este juego bajo control ¡Bleepy! Lo hizo bien ¿Y ahora va a saltar o qué? No, no estaba tan alto ¿Qué le pasa? Algo Bleepy está loco Está tan lejos del suelo ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Ah, columpio de neumático Lo conozco No conozco ningún columpio de neumáticos También solía jugar en el parque cuando era pequeño Seguro que vosotros también Gente, denme un me gusta ahora Si conocen un columpio de montar No hay columpios de neumáticos No todo el mundo conoce un neumático Y luego se balancea Este es el columpio más salvaje que el normal Solo tenemos que tener cuidado La vista se descubrirá Ahora estoy a su nivel de ojos Creo que está muy concentrado en el columpio Solo tiene ojos para el columpio Vaya... Oh, está rebotando Gente, ¿qué está haciendo él allí? Está empujando el neumático Ese recibió un neumático en la cara El neumático lo derribó ¿Sabes qué? Yo llamo a eso karma Se lo merece Ese es un columpio muy peligroso también Increíble, hombre Quiere destruir el parque Y el parque se defiende ¿Qué tan loco es eso? Sí, así es Hombre, el neumático le mostró a Flippy Dios mío Eso es un puente colgante ¿Qué es eso ahora de nuevo? Eso es un puente colgante ¿Qué es eso? Hay agua en eso Hay agua en todas partes Es un puente colgante de agua Era un puente normal Ahora es un puente colgante de agua ¿Por qué es eso? Vaya, mira Todos sus pies se están mojando ¿Lo ven? Sus zapatos, todo ¿Sabes lo resbaladizo que se vuelve? Cuando hay agua por todas partes Vaya, pero lo consigue ¿Quieres destruir eso también? ¿Quieres destruirlo? ¿O qué quiere Blippy.exe aquí? Definitivamente quiere cruzar y saltar ¿Dónde? ¿Todavía sigue? No, no, no Saltó sobre el charco Saltó sobre el agua Todo bien Y ahora Él salta hacia abajo ¿Eh? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Quiere romperla Definitivamente quiere arrancarla Espera, espera Está haciendo algo ahora mismo Está lavando su cara No, está bebiendo Vuelve más cerca, amigos ¿Realmente está bebiendo? ¿Realmente está bebiendo? Está bebiendo, gente ¿Lo ven? Está bebiendo agua de juguete ¿Qué ha hecho ahora? Ahora seguro que quiere arrancar el tobogán Tío, quiere subir ¿Qué? Pero él no puede hacerlo ¿Lo ven? Dios mío Logró subir el tobogán ¿Quién se cree que es Blippy, hombre? ¿Saben? Escalar un tobogán es muy difícil Porque siempre es muy pequeño Oh, él no lo está haciendo Se pone el sombrero de nuevo Casi se cae Es tan agotador, ¿no? Espera, eso es un... ¡Sé lo que es! ¡Gente! Esto es una mesa de ping-pong Pero este mal es masivo Este lío es de acero Y piedra, ¿no? Él lo usa como un fusible ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué está usando una mesa de ping-pong Como cuerda para saltar? ¿Qué es más loco, Blippy, hombre? ¿Lo ves, hombre? No tengo idea de lo que planea No está usando las cosas Como se supone que deben ser usadas Pero como saben? Mi Blippy es el Blippy del diablo ¡Mi Blippy! Blippy.exe Blippy.exe Él definitivamente está planeando algo Parece un entrenamiento para él Esa es la portería de fútbol ahora Ahí es donde tú y yo, Caimán, jugaríamos al fútbol ¿Verdad? Pero él no tiene un balón de fútbol ¿Qué pretende hacer sin un balón de fútbol? ¡Sin fútbol! Solo un campo de fútbol No lo sé tampoco ¿Qué es lo que no está haciendo allí? Salta alto Y se sostiene Está haciendo dominadas ¿Sí? ¿Qué pasa si se rompe? Me acercaré con mucho cuidado ¡No! ¡Nos ha descubierto! Porque él fue hacia arriba ¡Nos ha descubierto! ¡Oh, Dios mío! Está enfadado Amigos, ahora va a empezar No está realmente con nosotros ¡Gente, Caimán! ¡Se ha enfadado! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está haciendo ese? ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha enfadado! ¡No, no, no! ¿Por qué tiene eso encendido? ¡Ah! ¡Casi golpea el dron! ¡Pasó tan cerca del dron! Kevin, ten cuidado por donde te deslizas Es agresivo, destruyó nuestro don Ya no es un héroe Blippi es desagradable Quería estar solo en el parque Sin ser visto Y venimos con el dron Deberías haber quitado a los tirantes ¡Gente! Nunca he visto a Blippi ¡Para, para, para! ¡Dios mío! Afortunadamente no nos golpeó Fue muy cerca, ¿verdad? Imagina si hubiera golpeado el dron con eso ¡El dron se rompería! ¡Está actuando de nuevo! ¡Te lo digo! ¡Está actuando de nuevo! Tan alto que no puede golpearnos Pero ven, como de agresivo es Blippi Blippi quiere hacernos daño Blippi quiere destruirnos Hombre, nunca he visto que Blippi Quita a los tirantes Ahora tiene algo en la mano ¿Qué es eso? ¿Tiene un destornillador o qué? ¿Qué es eso? ¿Una espátula o qué es eso? ¿Una cuchara? Tío, quiere atacarnos con la cuchara ¿Cómo de loco es eso? Cuidado, tío Si tienes limón No te acerques a Blippi con limón Nos vemos en el próximo video Hasta entonces, adiós ¡Chico, chico, chico! ¡Espantado! ¡Agresivo, tío! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¿Por qué? ¡Ha estado en el plan de juego todo el tiempo! ¡Es el diablo Blippi! ¡Por eso es tan agresivo! ¡Diablo Blippi! ¡Vigilad! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Dios mío! ¿Visteis eso? ¡Pateó el dron con su pie! ¡Y qué patada de balón! ¡Lo visteis! ¿Qué? ¡No! ¡Tiene el dron en la mano! ¡Dios mío! ¡Tiene el dron! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya sé esto! ¡Ha roto el dron! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Esto! ¡Soy Blippi! ¡El pequeño cocodrilo! ¡Y cuando hago Blippi! ¡Hago mucho Blippi! ¡Estoy tocando el timbre! ¡Parece! ¡Chicucucu! ¡Arende, Sardera! ¡Bienvenidos a McDonald's! ¡Por favor, haga su pedido! Bueno, si preguntas así, me gustaría tener dos cajas felices de Blippi. ¿Tienen dos cajas felices de Blippi? ¿Casualmente allí qué? ¡Felices comidas PP! No tenemos eso aquí, desafortunadamente. No, no, no son las cajas felices de PP. Blippi. B-L-I-P-P-I. También puedes escribirlo en los comentarios ahora. Así que tienen dos Happy Meals de Blippi allí. ¡Ah! ¡Happy Meals de Blippi! Conozco a Blippi. Solía verlo siempre. Hace cosas tan geniales para los niños. ¿Quieren dos de estos? Incluso los tienen en stock para vosotros. Esperad. ¡Súper genial! ¡Gracias! Entonces, he anotado para ustedes dos Happy Meals de Blippi. Y hasta he... ¿Qué fue esa sorpresa adicional? ¿Qué otra sorpresa? ¿Qué tipo de sorpresa es? Por favor, dímelo. Una bolsa enorme de papas fritas de Jürgen. Muchas, muchas, muchas gracias. Pero la bolsa está un poco grande para mí. Los dos Happy Meals de Blippi me bastan. Eso sería todo. Gracias. Bueno, entonces solo hay dos cajas felices de Blippi para ella. Lo mejor sería si ahora pasa la ventanilla. No conducirían nada. Está especialmente abierto para ellos. Y hay una pequeña sorpresa para ellos. ¿Qué? ¿El cero? ¿En serio el cero y otra sorpresa? Me siento realmente honrado de que abran el cero para mí. Muchas, muchas gracias. Y uno se mantuvo lleno. ¡Gente! ¡A la mierda! He estado conduciendo todo el día solo para poder comprarles estos Happy Meals originales de Blippi. Y ahora son las tres en punto y por la noche. ¡Flexi! ¡Flexi, hombre! ¡Flexi, hombre! Tenemos cuatro grados afuera. ¡Quédate arriba! ¡Hombre, ¿qué está pasando, Flexi? ¡Hombre, hace frío! ¿Qué estás haciendo aquí? No quería asustarte. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué ha pasado aquí? Compré para nosotros Happy Meals de Blippi originales. Porque estaba en el norte de Alemania. Happy Meals de Blippi, los verdaderos. Lo ven. Son realmente... Eso es Blippi. B-L-I-P-P-I-N-N-G. Siempre está de buen humor y es divertido. Y así sucesivamente. Esos son los originales, Flexi. Tenemos que echar un vistazo a eso. Solo para ustedes, gente. Hay mucho contenido ahí. Ahora vamos adentro y nos calentamos un poco, tío. Increíble. Dos auténticas comidas felices de Blippi. Te agradezco, Cameron, por conseguirlos especialmente para nosotros dos. Los traje para ustedes, hombre. Para que puedan volver. Podrían dejar un me gusta masivo en este video. Pero no todo algo de inmediato. Este es muy pesado y lleno. Y este es un poco más ligero. ¡Comprébalo! Tienes razón, hombre. Aquí definitivamente son dos cosas diferentes. Cosas adentro. Pesado y ligero. Tenemos dos Happy Meals. Flexi, ¿con cuál deberíamos comenzar? ¿Con el azul o con el naranja? Pero no debes prestar atención. Porque hoy es las 3 de la madrugada a la tercera hora. Y me despertaste cuando estaba durmiendo afuera. Dormía afuera. ¿Conocen nuestros videos de las 3 de la madrugada? Siempre pasa algo. Esperamos que esta vez, en estos Happy Meals, haya algo bueno y no algo maldito. Son Happy Meals de Blippi, hombre. Él siempre está de buen humor. Debe estar aquí hoy. Pero ahora la pregunta es. ¿Azul o naranja? ¿Cuál debemos abrir primero? Le voy a decir las preguntas por un tiempo. ¡Por supuesto! El azul responde. Era un color favorito. No necesitábamos preguntar. Dejamos esto a un lado. Y luego lo abrimos. Estoy muy emocionado de ver lo que sucede en un Blippi. Happy Meals tiene de todo. Si también estás en ello, dale a todos un like ahora. Y escribe Blippi en los comentarios. Si no puedes escribirlo, entonces escribe azul en los comentarios. 3, 2, 1. Vamos. ¡Hombre! ¿Qué hay ahí, amigos? Mírenlo. Está completamente vacío. Y mira, realmente hay mucho adentro. ¿Verdad? ¡Hombre! ¿Qué veo aquí? ¡Veo el traje original de Blippi! ¡Hombre! ¡El traje original de Blippi! Es el original Blippi Heroic. Happy Meals de McDonald's. Ey, eso es un atuendo que deberías tener para llegar allí. No, de ninguna manera. ¿Qué? ¿Por qué? Solo porque son las 3 en punto. No sabes lo que sucede cuando... ¿Qué pasa si te electrocutas o yo me electrocuto? Y luego nunca podemos volver a cambiar. Entonces, come on, nos gusta. ¿Lexy ya no está aquí? ¡Lexy! ¡Hombre! Lo siento, tenemos que guardarlo de nuevo. O lo usamos al final. Al final del video. Bueno, cuando la hora del diablo ha pasado, lo llevamos al final del video. Definitivamente, quédate alrededor. Deja un me gusta. Pero primero, advierte con seguridad. Ciérralo de nuevo, ¿verdad? Ciérralo. No es otro. Pon este atuendo. Quiero ponérmelo. Hombre, después de la hora del diablo. Haremos un juego de esto. Pero solo al final. Bueno, gente. No apaguen. Se pondrá... Pero todavía tenemos más cosas adentro. Vaya, increíble, hombre. ¿Qué? También estuve dos bebidas en el Happy Meal. Dos bebidas. Eso no puede ser. Es realmente raro que obtengas dos bebidas. Siempre solo obtenemos una. Exactamente. Y conseguimos dos. Quizás el empleado reconoció a Cameron y Flexi. Siempre son dos personas que ven y Flexi. Pero Flexi, hombre. Naranja bien, naranja saludable. Pero incluso sin Ciro, hombre. Míralo. Eso no es una bebida. Entonces no necesito abrirlo. Iba a beber ahora mismo. ¿Qué pasa si tienes que disolverlo en agua? Y luego halagaste al Fanta. ¿Estás seguro? ¡Eh! Yo también quería probar una naranja. Dame dos. ¡Para! ¡Para! ¡Ah, Shinji! Todo es delicioso. ¿Necesitas una bebida? No necesitas ninguna bebida. Porque con la saliva se disuelve y sabe increíblemente delicioso. ¿Qué es? O sea, esto es como una coca. O sea, es loco, hombre. Pero dos bebidas en una. ¡Feliz comida! ¡Increíble! ¡Oh, Dios mío! Oye, también se ven totalmente diferentes. Y ahora, lo mejor, gente. ¡Es Paxi! ¡Me zumis! Vale, hemos bebido. Ahora necesitamos algo más para comer. ¿Qué más tenemos, hombre? Tenemos ojos. Oye, ábrelo, Flex. Tengo una idea genial. Si te pones este atuendo esta noche, mirad esto, Flex. Esos son ojos, no para comer. Subtítulos por encargo de CTF para fans. 2017. ¡Oh, Dios! Se honesto ahora, Cameron. ¡Ahora lo has hecho! ¡La visión completa! Bueno, ahora no tienes más. Ahora solo puedes ver con un ojo. Pero lo increíble es que incluso puedes comerlo. ¿De verdad se pueden comer? ¡Viejo, muéstrame! ¡Asco! ¡Lo he visto! ¡Acabo de tener tres ojos! ¿Qué pasa? ¡Tenía tres ojos, hombre! ¿Qué más hay? ¿Qué más había? ¡No! ¿Qué se supone que es eso? ¡Esa es la barba de Blippi! No siempre te afeita, ¿verdad? No, no lo tienes todo. Pero tú también te afeitaste la barba. Ahora tienes una barba de nuevo. Mira, gente. Ahora tiene... Aquí viene otra vez una barba. ¡Ey! Aquí realmente hay una barba. ¿Qué pasa, Kale? No te asustes. ¿Qué pasa? Es excesivamente picante. Es picante. Es mucha falta. ¿Por qué? Ah, sí, chicos. Hay mucho rojo y naranja aquí. Creo que es chile. ¡Oh, Dios mío! ¡Es chile! Amiga, esto realmente es una receta maldita. También suda mucho. Fuera por un momento. Un breve resumen. Hasta ahora todo estaba genial. Pero esto... Esto es ahora diabólico. Fuera de aquí, viejo. En la esquina de atrás, y ahora solo queda un solo artículo, acaba de decir que va a empeorar. ¿Y qué es esto? Un baño de verdad. Y si ahora abrimos la tapa, también sale algo de ahí. ¿Verdad el baño? No lo sé, gente. Tenemos que ir primero. Dame el baño. Sigue y sigue. Gente, voy a abrir la tapa y escucharán muy atentos. Quizás oigamos algo. De acuerdo. Abre la tapa. Esta fue la tuileta de Skibi. Lo habéis escuchado. Skibi en el Happy Meal de Blippi. ¿Qué es eso? Oye, no está en el Happy Meal de Blippi, sino que está en la tuileta del Happy Meal de Blippi. Vamos. Si quitamos la tapa, se va. Propósito, propósito, propósito. Sí, simplemente se ha ido. Y mira, hay algo más al lado. Eso es el propulsor de Skibi y Tualet. Sí, hombre, no. Tenemos que sumergirlos en el inodoro. Ahora lo entiendo. ¿Qué refieres a esto? Para. Creo que falta algo. O no, está comiendo el plástico. Tienes razón. Aún queda el plástico. Dios mío. Vamos a quitarlo rápidamente. Y ahora creo que tenemos que sumergirla en el inodoro. ¿Qué crees, Flexi? Ambos vamos al baño. Oh, Dios mío. Esto es tan agrio, Kevin. Deja de hacerlo. No seas loco hoy. Ya tenemos la aplicación Blippi y ya son las 3 de la noche. ¿Y qué pasa si Skibi el inodoro nos persigue ahora porque estamos saqueando su inodoro? Entonces, ¿qué piensan ustedes, amigos? Aquí no puede suceder. No te lo comas todo porque si te lo comes todo ahora vienen... ¡Lleve el baño a ti y a nuestra casa! Pero eso fue todo con el primero. Mucho, muy poco dentro, hombre. Mucho, muy poco dentro. Tal vez haya más en el segundo Happy Meal. Deberíamos abrir eso ahora. Definitivamente debemos hacerlo. ¿Quieren que abramos el segundo Happy Meal de Blippi? ¡Abre! Entonces déjenme un me gusta y... Y escribe Blippio. Azul en los comentarios. La primera cajita, pero fue increíble, gente. ¿Te gustó, hombre flexible? Sí, por supuesto. El azul es mi color favorito de todos modos. Color favorito. Había cosas tan increíbles dentro. Pero ahora vamos al segundo. Conocéis nuestros videos. Solo puede ser más increíble. Y empeorará. Hombre, cuidado, flexible. ¿Qué es esto? Es exageradamente fácil. Mantén la cabeza alta. ¡Hombre! ¡Oh, Dios mío! Espero que haya algo allí. Gente, denle me gusta si ahora... Lo abrimos. En 3, 2, 1... ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué! ¡Eh! ¡Qué! 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 Solo eso. Esto está vacío. Muestra realmente está vacío, ¿verdad? Todo el Happy Meal está vacío. ¿Qué está pasando aquí, hombre? No queda nada más adentro. Solo una cosa. ¿Por qué solo una cosa? De todas formas. Hay una película adentro. No se puede ver. Lippi... Incluso dice algo en ella. Lippi el... ¿De fantasma? En la vida real, hombre. ¿Qué? ¿Una película de Blippi en la vida real? Nunca habíamos tenido eso. Gente, ¿sabéis qué? Ahora simplemente vais a escribir... Escríbeme en los comentarios. Antes teníamos McDonald's Happy Meals y ahora se ha convertido en una película de Blippi. ¿Has visto alguna vez una película de Blippi? Yo nunca. Por eso dale me gusta al video y... Así que deja un like. Pero realmente deja una película. ¿Qué se supone que debemos hacer con estos? Chicos, ¿alguna vez han experimentado esto? Entonces, dejen un like otra vez. Yo no he visto esto y probablemente tú tampoco, Adi. Pero realmente deberíamos verlo porque ustedes lo saben, chicos. Es como las 3 de la madrugada. La Hora del Diablo. Y ahora tenemos aquí un Blippi. ¿Y de...? ¿Conoces una película de Blippi? Yo no conozco ninguna. Seguro que renuncio con ustedes, ¿verdad? No sabes lo que pasa en la vida real. ¿Estáis aquí? Vamos a verlo. Vamos. Lexi, tío. Vamos a poner la película ahora. La película original de Blippi. Blippi en la vida real. 2, 1. ¡Vamos! Dios mío. Estoy tan emocionado por la película. ¿Estás listo, camarógrafo? ¡No puedo esperar! Entonces, ¡vamos! ¡Ejejeje! Uno de esos días viendo a Blippi en la tele. ¿Cómo de loco es eso? Así como lo conocemos. Siempre de buen humor. Oh, incluso está bailando. Esto es 8K, amigos. ¿Qué tan intensa es esta película? Esta película en la vida real es increíble. Nunca he visto esto antes. ¿Sólo se puede escuchar? ¡No, tío! ¡Limpio! ¡Qué fuerte! ¿Qué es eso? Suena como si fuera real. Leche K. Hombre, gente. ¿Alguna vez habéis visto algo así? Dejad un like gordo. Luego escribid otra vez. ¡Nos gusta la leche K! Escribidlo en los comentarios. ¿Qué es esto? ¡Gaming! ¿Qué estás haciendo? ¡Tiene algo! ¡Se va a levantar ahora! No, ¿verdad? ¡Quiere darnos algo! Pero eso no puede ser. Eso no puede ser. Se está levantando, ¿verdad? ¡Te está levantando! ¡No, te está levantando! ¿Qué es eso? ¡Eso no es una película! ¡Realmente no es una película! Gente, Bibi es real. Por eso vida real. Gente, vida real en 3D. ¿Conocen en el cine estas? ¡Firma con estas gafas! ¡Hombre! ¡Sí, Lucky! ¡Es real! ¡Es real! ¡No, no, Kevin! ¡Cuidado! Dios mío, él se ríe cuando lo tocas. ¡Puedes tocarlo! ¡Realmente puedes tocarlo! ¿Por qué más? ¿Pero qué hace ahora con nosotros? ¿Tiene algo? ¿Realmente nos aceptará? ¿Nos dará algo? ¿Estás seguro? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, tío? Mira esto. ¿Qué hay dentro? Blippi nos dio esto. Sí, azul y naranja. Mira, tu color favorito. Azul y naranja. Naranja y azul por Blippi. ¿Qué deberíamos hacer con esto? Oh, se supone que debo beberlo. Seguro. Realmente debo beber esto. ¡Míralo! Se ha puesto un poco enfermo. Gente, ¿de verdad debería beber esto? Entonces muéstralo. Y deja todos mi like ahí. Debería beberlo. Él debería beberlo. Mira, mira. Ya estoy bebiendo. ¡Viejo! Y realmente sabe bien. Oh, Dios mío. Flexi. Flexi. ¿Qué ha pasado? Oh, Dios mío. ¿Qué has hecho, Flexi? Flexi. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Blippi? ¿Qué has hecho? Dios mío. Tengo que salvarte. Tengo que salvarte. Vete, Libby. Vete, Lucky. ¡Atácalo! Viejo, ¿qué has hecho, Blippi? ¿Qué has hecho, Flexi? ¡Levántate! ¿Qué has hecho? ¿Qué entiendes? Voy a hablar un poco. Blippi, Blippi, Blippi. ¡Me has envenenado! ¿Quieres que apaguemos la tele otra vez? Tío, gente. ¿Queréis apagar esto para la televisión? ¿O qué? Entonces vuelve a tu televisión. ¿Cómo funciona esto, amigos? No tengo ni idea. ¿Qué pasa con Flexi Fall? Oh, Dios mío. Creo que tenemos que sintonizar la televisión. Ah, no hay que chingir. Ah, ¿eh, Plippi? ¿Qué está pasando? Ven aquí. El Blippi simplemente desapareció. Está de nuevo en la ventana. ¡Despiértala! Oh, Dios mío. ¿Qué ha pasado, Flexi? ¿Qué acaba de pasar? ¿Viste lo que pasó? Flexi salió de Tanner por una... ¿Puedo recordar algo? ¿Me dieron zumo? ¿Lo bebí? Quizás me fui. ¿Y todos ustedes lo vieron, espero? Entonces escriban en los comentarios ¿Qué me pasó? ¿Blippi, Blippi está aquí? ¿Estás diciendo bloqueo? ¡Para! ¿Dónde ha ido, Blippi? Quería que apagara la televisión. Quería que apagara la televisión. Ha vuelto a entrar en la televisión. Se sentó allí y conté con ustedes desde 3. Ah, eh... No volvamos a sintonizar ahora mismo. ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? Pensé que Blippi era amable. Me ha dado alguna poción mágica o algo. Eso significa que si dejamos el televisor apagado, Blippi tampoco volverá. No, pero venimos por el Happy Meal. Tenemos que volver a verificar si recibimos alguna pista. En este Happy Meal estaba la película. Amigos, ¿ves algo flexible? Solo estaba la película. Y nada más, tampoco hay ninguna indicación al respecto. ¿Qué? En la vida real no pasa nada. No hay nada adentro, amigos. ¿Quieren ver? ¡Terminar, terminar, terminar! ¡Terminar, terminar! ¿Qué haces en la nieve, hombre? Flexi, hombre, me estoy escondiendo de Blippi. ¿Por qué esconderse de Blippi? ¿Solo porque es la primera vez que nieva aquí o qué? Flexi, aún no lo entiendes. ¡Hombre, está nevando! Lo sé, lo entiendo. Y por eso, creo que Blippi es totalmente malo. ¿Por qué? Porque desde la primera vez ya, nieve o qué. ¡Vaya tela! Hasta la primera nevada. Flexi parece algo. Hasta la primera nevada. ¿También tienes nieve? Escribe en los comentarios y asegúrate de darle a todos un me gusta. ¡Está nevando en Alemania! Pero, Flexi, ¿sabes que Blippi está en la nieve hoy, amigos? ¡Oh, Dios mío! ¡Blippi está en la nieve hoy! ¿Sí, qué vamos a hacer, hombre? Sí, debemos supervisarlo. Hombre, tenemos que supervisar al equipo de inmediato. ¡Jone, joye, la sorpresa! Sobrevolamos para que todos podamos ver lo que Blippi hace hoy en la nieve. ¿Qué? No trataba de snowboard, se desliza sin nieve. ¡Pueden hacer cualquier cosa! ¡Consigue el dron! Ahora vamos a lanzar el dron con ustedes y esperamos que encuentren a Blippi. Tal vez lo atrapemos hoy, mientras esquía o trineo. En 3, 2, 1. ¡3, 2, 1, despegue! El dron está ahora en el aire. Y mira, gente, qué hermoso se ve el paisaje. Todo está lleno de nieve. ¿Ves que todo está cubierto de blanco? Todo está lleno de nieve. ¿También hay nieve donde estás? Escríbelo en los comentarios y a todos los que tienen nieve, dale un me gusta. Pulsa el pulgar hacia arriba para un bonito ambiente navideño. ¡Felices navidades a todos por ahí! Todavía un poco de cámara, pero ¿ves? ¿Qué es la Navidad Blanca? Sería un sueño. Así como ahora, todo está lleno de nieve. Los árboles, los bosques, todas las casas. Todo amenazado por la nieve. Y eso en Alemania cubierta por una hermosa nieve es Alemania, gente. ¡Oh, Dios mío! Voy al lado. Podría estar ahí. ¿Buscamos a Flippy? ¿Estamos buscando a Flippy? ¿Ves algo? ¿Tú sabes cómo se ve? Ustedes lo saben. Y con la nieve se puede ver perfectamente su pantalón naranja. ¡Naranja! ¡Las gafas son naranjas! Eso es naranja. Los pantalones son naranjas. Siempre lleva jeans y una camisa. Eso es Blippy. A quien estamos buscando, todos ustedes saben. Aquí desafortunadamente no hay ninguno. Voy a volar un poco más. Pero miren esta cuerda. Árboles cubiertos de nieve. ¡En todas partes nieve! ¡Nieve, nieve, nieve, nieve! Me pregunto. ¿Estamos buscando a Flippy? ¿O estamos buscando el paisaje más hermoso en la nieve hoy? ¿Sabes lo que realmente deberíamos hacer? Flexi. No deberíamos volar el dron. Realmente deberíamos ir a montar el trineo ahora. Pero está tan frío afuera, Kevin. Está helado. ¿Dónde? 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 Allí abajo, allí abajo, allí abajo. ¿Lo ve? ¡Hay alguien allí! Gente, ¿lo veis? ¡Hay alguien! ¡Hombre! Flippy no lleva nada negro. Flippy siempre está vestido de colores. O sea, gente. El alohac o lo que sea que yo he puesto es completamente negro. Sabe naranja y azul. Eso es el alohac. Es una camioneta invernal. Eso es el alohac. Eso es el alohac. Eso es el alohac. Eso es el alohac. Ya sabes, cuando hace frío se bebe abrigos de invierno. Por eso también me he ofrecido algo bonito. Y lo mejor ahora sería tomar un buete o café. Ahí está alguien. Ahí va alguien. Justo como antes. Alguien camina solo por la nieve. Pero no hay nadie más a la vista. Excepto los coches. Espera. ¡Chicos! ¡Es Blippy! ¡Hemos visto a Blippy! ¿Qué tiene Blippy en la mano? Está arrastrando algo. Tiene un trineo. Trae un trineo de nieve. ¡No! Sí, míralo. Blippy, tío. ¿Crees que le gusta el trineo en la nieve? Eso haría. No, sentido. Blippy y trineo. ¿Y sabes lo más loco? Al principio del video dije que era agresivo. Porque está nevando. Pero parece que se divierte en la nieve. Mira. Tiene un trineo. Se acuesta con el estómago en los trineos y se va. Seguro que todos vosotros también lo habéis hecho alguna vez. No, no me lo digas. Blippy quiere ir en trineo. A Blippy le encanta la nieve. ¿Tiene sentido? A Blippy le encanta la nieve. Un momento. Blippy está viendo en vivo por primera vez el primer... Es la primera vez que nieva. ¿Alguien ha visto nieve en alguno de nuestros vídeos? No. Es la primera vez que Blippy ve nieve en toda su vida. En serio, gente. De verdad, no. Es la primera vez que ve nieve. Conocemos la nieve cada Navidad. Vaya, mira lo rápido que es, hombre. Y te atrapa con las manos. ¿No es increíble? ¿Qué? Yo también solía hacer eso cuando era niño. Lexi, mira. Estás muy azucarado. Estoy un poco azucarado. Podría blipiarla. Hay una camisa corriendo por ahí. Anda por ahí como siempre es en su corazón, con sus tirantes, con las gafas, con el sombrero. Ya sabes a lo que me refiero. Y lo único que tiene son sus marcas registradas. Guantes amarillos. Los guantes amarillos combinan con su gorro. ¡Hombre! No se puede ir en la nieve sin guantes. ¿Sabes por qué? Porque de otro modo las manos se congelarían. Pero mira, hay otras personas. Hay otras. ¡Increíble! También hay un trineo. Todos están en trineo. Hoy en día todo el mundo va en trineo en la nieve. Creo que Blippy va a las colinas. Gente, si también vais en trineo, darnos un like ahora. ¿Quién de vosotros también va en trineo? Escribidlo en los comentarios o mejor aún, escribe. Suscribirse es completamente gratis. Y si te suscribes ahora, esperamos que también empiece a nevar pronto en tu casa. Está nevando en toda Alemania. Flexible, tenía razón. Él sube a la colina porque desde la colina puedes hacer trineo. Delizarse colina abajo con un trineo, eso es lo que se llama un trineo en la nieve. ¿Sabes cuánto diversión eso trae? Pero él está corriendo, él está corriendo. Él sube la colina. ¡Chicos! Definitivamente continúen viendo. Veremos a Blippy golpear en vivo con el trineo. Baja por la colina. Montaña abajo, cuesta abajo. Tío, oh Dios mío, estoy deseando hacerlo. Mira, lo logró. Agarró la montaña. Está feliz. Está feliz de haber llegado a la cima de la montaña y con el trineo en la mano. Como si tuviera millones de espectadores. Pero solo eso tiene. No lo sabe. Es cierto, con ustedes tenemos millones de espectadores. Exactamente. Y si todos comparten y dan me gusta al video. Lo ve todo el mundo. Está empezando. Eso, ahora en vivo. ¿Quién está viendo? Gente, hombre. Presten atención. Presten atención. Está empezando. El trineo baja por la colina. Estoy emocionado. Su primer juego. Dios mío, esto se está poniendo interesante. Y mira lo lejos que ha ido, chicos. Y está feliz. Está bailando de nuevo. ¿Conoces a Flippy? Está bailando de nuevo. No puedes hacer 30 metros. Si hay nieve. Si no hay nieve, no puedes deslizarte en trineo. ¿Cómo vas a interrumpir el trineo? En la hierba. En la colina. No sé. Te frenarán. Necesitas nieve, hombre. No es hermoso. ¿Y qué hace él? Se divirtió tanto. Lo hará de nuevo. ¿Qué es eso? Cuéntalo. Se ha lastimado, ¿verdad? El pobre no se rinde. Mira, sigue adelante. Lo logrará. Y... Espera, espera. El suelo está bastante helado. Se resbala todo el tiempo. Mira, otra vez. Vamos, Flippy. Puedes hacerlo, gente. Flippy, puedes hacerlo. Sí, está de vuelta arriba. Zapatos equivocados. Debería abrir mi mierda. O puede que allí realmente esté súper resbaladizo. Todo lleno de hielo. Cuidado. Puede que sea la segunda ronda. Va a conducir otra vez. La edad es rápida. Dios mío, cruzando el camino. Locura. Simplemente sigue conduciendo. ¿Lo has visto? Eso se llama un pequeño salto. Había otra persona. Hizo una competencia. Claro, había otra persona que también... Carrera. Si no lo vi, ¿lo sientes en la bácula a alguien más o no? En la mirada del trineo naranja afuera. En la mirada del trineo naranja. Ahí, 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 ahí. Sí. Pero Vivi sigue corriendo. Él se aleja. Dice, la colina... La colina es demasiado pequeña. Le gustaría tener una colina más grande. Es decir, una pendiente más grande. Aún más empinado. Aún más rápido. Aún más velocidad. Oh, Dios mío. Sí, mira. Ese es el pequeño salto. Ahora, la piedra a la derecha. Y eso va realmente hacia abajo. Es como zac, zac, bam. Hombre, él puede hacer grandes saltos. Saltos de esquí. Eso se llama nivel 2. Lo logrará. Oh, Dios mío. Mira, ahí detrás con Aurora. Está siendo perseguido. Pero ¿por quién, gente? Escríbelo en los comentarios y deja un me gusta. ¿Quién persigue a Blippi? Me preocupa Blippi. Detrás de Blippi, hombre. La semana fue la de Blippi. Idiota. Oh, Dios, oh, Dios. ¡Qué gran toma de dron! Amigos, hombre, qué rápido fue esto. Fue súper rápido. No, 31 kilómetros. Se está divirtiendo. Gente, ¿alguna vez han visto a Blippi? Tanto diversión con su trineo de madera. Increíble, mira. Realmente hace movimientos con el trineo. Creo que se divierte mucho en la nieve. Lo hace ahora. Él vuelve a subir. Ahí está contando a un pequeño. Eh, Flexi. Y yo pensé que Blippi nos haría algo malo. Puse mi nieve en la arena o mi cabeza en la nieve. Ahora puedo disparar lentamente. Luna, ama la nieve. Está celebrando el trineo. Mira, pero otra vez. Le encanta. La persona con el trineo naranja lo persigue. Deja que Blippi se divierta en la nieve. ¿Quién está siguiendo a Blippi aquí? Ven, pero es un trineo naranja. ¿Por qué es el trineo? ¿Alguna persona anónima y misteriosa está siguiendo a Blippi o conoce a Blippi? Por eso el trineo es naranja. Mira, cada vez que llega la persona, Blippi corre un poco más lejos. A una montaña más allá. ¿Correcto? Pero esas son grandes piedras, Keiman. ¿No crees? No es lo que sería que estoy pensando. ¿Crees que va a saltar sobre las piedras? Espero que no. Porque es muy, muy peligroso si conduces el trineo. Y luego sobre una colina, sobre las piedras, ahí están las personas entrenando. ¡Otra vez! La persona sigue a la gente. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué se comporta de esta persona de manera tan extravagante? ¡Atención, atención! ¡Está conduciendo, está conduciendo! ¡Atención! ¡Las piedras! ¡Cuidado, Blippi, por favor! ¡Atención, por favor! ¡Por favor, ten cuidado, Blippi! Lo dice. Las piedras son demasiado altas. ¡Él está bien! No, mira, se rinde. Está rodando por la montaña, voluntariamente. ¿Qué tan loco es eso? Las piedras eran simplemente demasiado altas. Porque piedras tan grandes son realmente peligrosas. Es como un gigantesco trampolín. ¡Él está bien! ¡Todo está bien, amigos! El baila. Se calienta cuando hace mucho frío. ¿Puede ser? Oh, no. Se está acostando. Se está acostando, claramente. ¿Por qué se acuesta? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se llama eso? ¡Ángel de nieve! ¡Ángel de nieve! ¡Eso es! Seguro que todos vosotros ya lo habéis hecho. Chicos, dadle a like. El verano hizo ángeles de nieve en la nieve. ¡Uy, uy! ¡Ángel de nieve! También puedes ver su camisa. La camisa está abierta. Porque en el último episodio le colocamos un corazón nuevo. Y por eso es amable. Un corazón amable. ¡Un ángel de nieve! Se calentó en la nieve. Y ahora continúa. Toma el trineo con la mano. ¿Realmente quiere seguir trineando? No, no, no. La colina es demasiado pequeña para él. Continúa. ¡Corre, corre, corre! Dios mío, ha visto una colina gigante allí. Pero él realmente quería ir a trineos. Pero chaparrones, quizás, ¡qué grandes son las piedras! Es mega peligroso, ¿no? No, pero él va delante de las piedras, gente. Lo ven. Ahora está patinando. Y no precisamente sobre las rocas. Sino delante de las... No quiere oírlo. La última vez ya se cayó. ¡Se lastimó! Gente, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Eso es ustedes? Ahora todos aplaudan a Blippi. En el estómago. Bajando la montaña. En el trineo. La nieve la enferma. Sobre el estómago. Se golpea en la parte de atrás con la piedra dura. Es decir, su cabeza está enfrente. Ve correctamente el viaje. ¿Qué tan rápido es, gente? Él desciende correctamente. Y estira ambos brazos como si fuera a volar. A través del aire. Sobre la nieve 20 centímetros sobre el suelo. ¡Con el trineo yo! Pero, ¿qué tan genial es tan malo? Dime, gente. Traga una vez. Y enseguida... Gente, todos ustedes también deben ser patinadores sobre hielo, ¿verdad? Y os encanta. Tenemos que ir a trineo. ¡Caiman! Pero si tenéis 30 grados, seguro que no vais en trineo. Apá. Me quise tarde. ¿Dónde está? Parece tan divertido lo que Blippi está haciendo aquí. Definitivamente tenemos que ir a montar en trineo alguna vez. ¿Sabes qué? Sobre todo cuando nieva. Tal vez al final del video vayamos con ustedes a Blippi. Y vamos juntos a montar en trineo. Primero busquemos nuestro trineo. Esa es una muy buena idea acá, hombre. ¿Dónde lo dejamos? Es un sótano, ¿no? En algún lugar hay un tractor. Tenemos el trineo más moderno, gente. Con frenos y todo. ¿Tienen uno así? Con frenos de plástico también hay. Y volante. Él tiene... Blippi tiene un trineo de madera. Y ahora está por aquí. Debéis saber, este es el trineo de madera clásico en Alemania, gente. Hombre, pero ¿quién de vosotros tiene un modelo de alta tecnología con volante? Con volante y luz y freno. Dios mío, mira. La nieve ya no es tan blanca, gente. La nieve es completamente marrón. ¿A dónde va esa persona? Oh, mira, aquí la persona. Con el trineo naranja. Naranja, ¿lo veis? Blippi está siendo perseguido, por eso huye. Alguien persigue a Blippi. Y Blippi ahora huye expresamente. No teman, pilotos, no teman. No, no, ahí. ¿Crees que es Blippi? Gente, ¿lo ven? En vivo en el dron. Dios, gente, Dios mío, Blippi. No, no lo hagas. Blippi, no. No, Blippi. Lo temía, gente. Ven, Luby se ha caído. Las rocas son tan altas. No puedes pasar por encima con el trineo, ¿eh? Espero que no se haya lastimado, ¿verdad? Toma el trineo como un hombre. Toma el trineo e intenta una tercera o cuarta vez. Sigue adelante. Porque las rocas son muy altas. No es posible. No puedes pasar con un trineo. Sin piedras, sin esta colina. Y lo veis. Empieza, empieza. Él conduce. Sí, señor. Blippi, Blippi. Blippi, Blippi. Dios mío, es más rápido que el ladrón. ¿Lo veis? Ahí está, ahí está. Todavía sigue conduciendo. ¿Dónde está? Dios mío, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? No tengo ni idea. Estoy buscándolo, mis amigos. Lo estoy buscando. Vuela, vuela, vuela. Ahí me tienes. Sí, sí, sí. Dios mío, los vi. Blippi, ¿sabes lo lejos que ha viajado, Kaiman? Oh, tú. Ha viajado tan lejos con el trineo. Eso es increíble. ¿Cuánto impulso tenía? ¿La pista más empinada? No, la pista negra. ¿Lo habéis visto, chicos? Blippi está realmente disfrutando ahora. Hombre, ¿lo ha pensado? No, dio ladrón, chicos. Miró directamente al ladrón. ¿Sabe qué estamos observando? ¿Qué estáis haciendo? Dios mío, está loco. Quería lanzarnos los trineos. Oh, cuidado con el dron, Cameron. Cuidado con el dron. Cuidado. Está lanzando la ranura al ladrón. No a nosotros, sino al ladrón. ¿Lo visteis? Estuvo tan cerca de caer en nuestro dron. Ten cuidado, Kevin. Todavía tiene la ranura en la mano. El loco sople hacia nosotros. Dios mío. No, no, no. Probablemente tirará la llave de nuevo enseguida. ¿La tiene tan en la piel, gente? Gente, quiere destruir nuestro dron. ¿Qué le hemos hecho? Solo estábamos mirando mientras hacía trineo. Quizás Blippi quería estar solo. No, ¿lo ves? ¿Lo ves? Agarra el trineo y dice, este es mi trineo. Tenemos nuestro propio trineo relámpago. No querían ese trineo. Tenían uno propio. Se ha ido. ¿A dónde? ¿A dónde corres? Con el trineo se va corriendo, gente. ¿Lo ven? Se va. Se va. Persecución. Blippi. Voy a volar cerca de él. Aquí estamos, Blippi. Oh. Hola, Blippi. ¿Qué? Cuidado, hombre. El dron. Sube el dron. Sube el dron. Creo que volvemos, Flexi. Dejamos a Blippi y Laini. Estamos buscando ahora nuestros trineos y luego vamos a Blippi. Ahora vamos al sótano a buscar nuestros trineos. Esto parece divertido. Quiero ir en trineo. Y luego parcheamos con Blippi y luego decimos que Blippi todos viene así que somos amigos. Y luego todos nosotros vamos en trío. Dimeo, en la nieve. Nos dejamos llevar fácilmente y lo hacemos hasta que comienza a correr. Bienvenidos a cara de insectos. No hay que tener que sacar a nosotros que nos escondemos debajo de esta mesa. Porque tenemos miedo al mal. Bluey y Bingo. Eh, escrito que florezco. Bingo en una fábrica. Y por eso también está nuestro perro Luki. Que nos protege del Nui y Bingo. Ya sabes, no hay nada mejor que un perro guardián. Y contra perros, hombre. ¿Perro contra perro? Exactamente. Para eso está nuestro perro Luki. Luki se escapa. Luki nos deja a todos. ¿Qué? Para eso tenemos un dron. Kevin, queremos iniciar el dron. ¿Deberíamos iniciarla, Flexi? Sí, tenemos que iniciarla ahora mismo porque estamos buscando a Bluey y Bingo. Quiero saber qué están tramando. No perdamos tiempo. Iniciamos el dron en tres, dos... Subtítulos de Stephanie Guys. El dron está en el aire. Y supuestamente Bluey y Bingo están aquí en esta área industrial. Un lecho de trébol o qué se supone que es esto. De todos modos, estamos buscando a Bluey y Bingo y todos ustedes saben cómo son. Dos lindas perras. Una es azul y la otra es un poco marrón. Pero siempre mira a Flexi. No hay alma viva en esta zona industrial. Ni una persona, ni un perro. Y estamos buscando a Bluey y Bingen. ¿Dónde? ¿En algún lugar? ¿Edificio de la fábrica? ¿Silo? Todo alto. ¿Qué está pasando aquí, amigo? Estamos seguros de que Blue y Bingo deberían estar cerca. Dijiste que el 99% deberían estar aquí. Por eso lo hacemos ahora. Luego volamos en directo con el dron para vosotros. Y parece una ciudad abandonada. Que ninguno va. Gente, ahora todos dejen un me gusta. Y ayúdenos con la búsqueda. Tengo una pregunta realmente importante para todos ustedes. ¿En tu ciudad también no hay persona a las 3 de la tarde? Pues normal para ustedes a las 3 de la tarde. Seguramente hay personas en la ciudad. Pero al lugar donde volamos, en esta chimenea. Chico, mira esa chimenea. Ahí salió Papá Noel. Y finalmente cabe allí. ¿Habéis recibido también regalos geniales? Si es así, escribid en los comentarios que habéis recibido. La Navidad ha terminado. ¿Sabes por qué el saco del mercado de Navidad? Porque viene una vez al año. Y este siempre viene en Navidad. Y justo un chimenea. Ahí es donde va. Y luego hay regalos. Por eso escriban en los comentarios. ¿Qué recibieron todos? Yo quiero... Espero que también tengan una chimenea. Por donde pase Santa. Un gran regalo. Ahora estamos buscando... No importa. Maníobra de Papá Noel. Luis y Bingo. Exacto. Nuestro objetivo es encontrar a los dos. Damon, cuidado. Ahí está omeando. Ahí suena el timbre. Un poco más cerca. ¿Qué? Mira, algo se está moviendo. Sí, pero ¿qué pasa si vuelas el dron ahí dentro? Entonces se rompe. Oh, hombre. Si tocas el timbre allí. El dron se rompe. Espero que no. Ya me he estrellado tantas veces por ustedes. Por la gran acción aquí en Camera OPEX. Ustedes saben. No podemos conseguir tantos drones hoy en día. Sí, genial. De acuerdo. Pero no veo ninguna razón. Porque es el de la izquierda. Una tapa de plástico azul. Azul como Bluey. Azul como este Camon y Flexi Pulley. ¿Qué hay en la tienda? En la cuenca. Tienda de cerveza. También después. Ahí finalmente hay una persona. ¿Dónde? Finalmente una persona. Oye, hay alguien. Una persona en todo el terreno. Pero, pero, viste. Ella estaba vestida de negro. Exactamente. No era un perro. Pero al menos finalmente hemos encontrado a alguien como una ciudad abandonada. Miren esto. Se ve genial, ¿no? Almacén, silos, puerta, algunas cajas de gas. Sí, pero a las 3 de la tarde debería haber gente caminando por ahí. Estaba detrás de la casa. Allí tenemos silos, mucho bosque. Y ustedes ven desde allí arriba. Tenemos una vista panorámica perfecta. Y aún así ni Bluey ni Bingo. Si al menos vieras uno de ellos. ¡Nadie! Acuéntate hacia esa grúa allí. ¡Sí, con gusto! Tal vez todavía estén allí. Espera, espera. No, otra persona. Hemos descubierto a otra persona. La segunda persona en todo el terreno. Siempre primero. ¡Maldición! Eso corre de forma extraña. Así no corre nada normal. Alguien tiene que estar realmente bien para eso, hermano. ¡Vaya, no! ¿Ves? ¿Blippi? Eso es Blippi. Por eso camina tan raro. ¿Qué hace Blippi por aquí? Siempre está bailando. ¿Y eso? Chicos, ahora todos denle un me gusta a Blippi. En lugar del Luis. ¡Encontramos a Blippi! De alguna manera, la cinta de barrera ha estado corriendo allí. ¿Eh? ¿Por qué no corre simplemente alrededor? Ya no tengo nada más, amigos. Tengo un poco de piel de gallina. ¡Sí, hazlo otra vez, Lolo! Eso es definitivamente Blippi. Y las gafas originales de Blippi. Corro. Y siempre está de buen humor. Camisa azul. ¡Sí, tú! No lo encontramos en Bluey. No hay una sola persona allí dentro. La posibilidad de que nos encontremos con Blippi aquí es de uno en un millón. No esperaba eso. ¿Qué pasa? Queríamos a Bluey y Bingo y encontramos a Blippi aquí. Pero ¿sabes qué? Al menos ahora hemos encontrado a Blippi. Y tú simplemente te quedas sin Blippi detrás. De todos modos, voy a conseguir a Blippi. Tal vez quiero ser Blippi para Bluey. Y Bingo, también puedo ser eso. Tal vez se encuentren y jueguen juntos. Porque ellos son Blippi. ¿Siempre de buen humor? ¿Siempre está jugando con su sombrero? Sí, el baila. ¿Bromas y eso? Bueno, tienes que considerar que es después de Navidad. Probablemente recibió grandes regalos. Tienen razón. Y miren, esto sigue. Ahora está volviendo. ¿Por qué está volviendo, amigos? ¿Qué está haciendo? ¡Oh, no! Está corriendo de un lado a otro. ¡Corre hacia adelante! No tengo idea. Se detiene. ¡Se detiene! ¡Se detiene! No está mirando. ¿Ha visto algo? ¡Ve algo! Sí, sí, sí. La hemos encontrado. ¿Dónde? 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 Chicos, realmente los tenemos. ¿Pero qué tienen? ¡Corre, Bippy! ¡Corre! ¡Se han ido! ¿Se fueron? ¡Blippy, corre! ¡Blue y saluda! Y ustedes saben, los perros son exageradamente rápidos. Más rápido que los humanos. Y por eso, Blooby no tiene oportunidad contra Blooby. Y Bingo, ¿pero has visto a Blippy? ¡Guau! Ahora tenemos a los tres. Eso no fue intencional. ¿Blippy se disparó? Sí, ¿qué va? Pues claro, es cierto. Ella no había quedado. No había quedado. Blippy estaba asombrado de haberla encontrado. Pero ahora Blippy, ahora Blippy. Vio a Bluey y Bingo. Ahora seguro que quiere verlos otra vez. Los busca. Los está buscando, ¿no? Ah, creo que Flippy Deck. Blue and Bingo se ha escondido en los estacionamientos entre los autos. No hay tiempo. Mira, está buscando. También la está llamando. Hola, Bluey. Hola, Bingo. Sí, ¿pero dónde están? Ahora Blippy está solo de nuevo. No tengo ni idea. ¡Guau! ¿Qué está haciendo? Ahora está corriendo. ¿Hacia dónde corre? Se ha vuelto más rápido, gente. Lo veis en directo. ¡Corre! ¿Eh? Está haciendo slalom con los coches. Mira, siempre va. Una vez arriba, una vez abajo. Sí, pero ¿por qué no correr simplemente en línea recta? ¿Qué aporta eso? Chicos, si no lo hubiéramos tenido en vivo en el dron, nadie nos creería. Nadie realmente nos creería. Mira, no hay nadie. No hay ninguna... Nadie nos creería que tenemos a Blippy en vivo aquí con el dron. Oye, es verdad. Gracias a Dios tenemos... ¡Aaaaaaah! ¿Lo viste, amigos? Si no lo vieron, entonces jugaremos de nuevo. La alegría de la noche no siempre es divertida, pero, gente, un bordillo tan alto y ahora está bien. Ni siquiera le duele. Todo está bien. Solo se asustó. Ahí está sentado ahora. Está comprobando si todavía tiene los pies. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Te has tropezado con este mensaje? ¡Guau! ¡Blippy solo! ¿Qué está haciendo Blippy? ¡Blippy lo ha visto! Está emocionado y llorando. No es increíble. Se ha ido. Se ha corrido hacia atrás. ¿Dónde está Blippy? Hemos visto. Se escapó. Volvió a correr. ¿Eh? Y ahora Blippy corre detrás. Viejo, hombre, ¿dónde se fue? Gente, estás azul. No. Kevin, presta atención. Eso era un árbol, ¿verdad? Eso era una rama. Sí, un árbol. Estoy en contra. Pero el dron no se estrelló. Ahora el video se está volviendo realmente emocionante. Y todas las personas que siguen aquí, dejen un like y vean el video hasta el final. Y él va hacia el árbol, como si supiera que había volado contra el árbol. ¿No es eso increíble? Y ahora está buscando... Sí, aumenta su posición para poder mirar desde arriba. No está tan alto ahora, pero está buscando un poco. Está buscando un poco. Mira, todavía estamos bien afuera, pero creo que se ha olvidado de nuevo. Cuando Uwe y Bingo lo ven, los busca por un minuto o dos y luego se olvida de nuevo. Mira, solo está dando vueltas. Podría ser, ¿no? Él mismo no sabe dónde buscar. ¿Visteis que Blue y Bingo aparecieron de la nada? ¡Zas! El terreno es demasiado grande. Ustedes pueden verlo. Lo hemos visto desde arriba. Es enorme. Mira, una casa sola necesita aquí 12 o 13 cubos de basura. Eso no es normal. ¿Quién necesita tantos cubos de basura? Y la casa ni siquiera es grande. ¡Oh, qué! Está entrenando, ¿verdad? ¿Lo vieron? Blippi está en buena forma. Ahora está entrenando al aire libre. Tipo, impresionante. Hace parkour. Salta alto. Salta alto. Debajo hace algo así. Entonces, ¿alguna vez has visto un cubo de basura con rojo? ¿Y por qué daño una roja? Hay contenedores de basura con tapas rojas. Nunca los he visto. Conozco los de tapas verdes. ¡Ey! Pero también hay un contenedor de basura. Y en un contenedor de basura, el Louis... ¿Qué? Se asustó. Mira. Sí, espera. Él se ha ido corriendo. Louis estaba antes en el césped. ¿No? Sí, pero ahora en el cubo de basura. Él ha vuelto corriendo. Y se ha escondido en el cubo de basura. ¿Hay algo para comer en el cubo de basura? Es increíble, tío. Lo hay. Es muy refinado. Ve a Blippi. Molesta a Blippi. Se sienten igual de bien cuando florecen. Es increíble, tío. Y algo más que he notado. La primera vez que conocimos a Bluey y Bingo. Y ahora solo Bluey, Bluey, Bluey. ¿Dónde está Bingo? Gente, ¿tenéis alguna idea de dónde puede estar Bingo? Escribidlo en los comentarios. Sigue buscando en el túnel de basura. Que me encuentra Bluey allí. Oh, Bingo. Ahora ha encontrado a Bluey con el Bingo. ¿Te esconderías honestamente dos veces en el mismo lugar? Yo no. No, yo, no. Si tienes un buen escondite, lo tienes una vez. Te descubren. Tomas uno nuevo. Exactamente. Refran de Kevin y Flexi. Vamos, ha abandonado los cubos de basura. Todavía está de buen humor. Eso es acción directa. ¿Por qué no? Es genial. Excepto la última vez con el cubo de basura. Realmente se asustó. Se asustó por un momento, hombre. Inmediatamente se cerró y ajustó el Bluey. Yo también me habría asustado. Lo abro, alguien sale, lo cierro rápido. Es obvio. Pero, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace Blippi por aquí? Eso ni siquiera es una ciudad normal. Es una industria. Son agentes. No se puede jugar. No hay parque. No hay escuelas. No hay compras. Sí, no. Solo hay fábrica. Lo cierro de nuevo, ¿verdad? Ciérralo. No es diferente. Quiero ponérmelo. Hombre, haremos un juego de esto. ¿Quién? Pero solo al final. Bueno, chicos, no apaguen de ninguna manera. Pero tenemos más cosas adentro. Vaya, increíble, tío. ¿Qué? También tuve dos bebidas en la Happy Meal. ¿Dos bebidas? Eso no puede ser. Es realmente raro conseguir dos bebidas. Siempre solo tenemos una. Claro, y conseguimos dos. Tal vez el empleado sabía de nuevo sobre Cameron y Flexi. Eh, ¿eso es el Tensin? Sí, pero hay dos personas. Kevin y Flexi. Pero Flexi, Dios mío. Naranja bien, naranja saludable. Pero también sin siro, hombre. Mira esto. Esto no es una bebida. Entonces no necesito abrirlo. Y va a beber. ¿Qué pasa si tienes que disolverlo en agua? Y luego alagaste la fanta. ¿Estás seguro? Ey, yo también quería probar una naranja. Dame dos. Para, para. Ah, chicos. Todo está delicioso. Te diré la verdad. ¿Necesitas otra bebida real? No necesitas ninguna bebida porque con la saliva se disuelve. Y sabe increíblemente delicioso. Como una Coca-Cola. Es loco. Pero son dos bebidas en una. Happy Meal. Increíble. Oh, Dios mío. Ey, también se ve muy diferente. Y ahora, lo mejor, gente. Es fácil. Mezcla Mix. Vale. Hemos bebido. Ahora necesitamos algo más para comer. ¿Qué más tenemos, hombre? Tenemos ojos. Chicos, a ver las Flex. Tengo una idea loca. Si te pones ese atuendo esta noche, míralo Flex. Esos son ojos, no para comer. Subtítulos encargados por CTF para Fon 2017. Oh, Dios. Sé honesto ahora, Cameron. Ahora has hecho toda la claridad. ¿Verdad? Ahora no tienes más. Ahora solo ves con un ojo. Pero lo loco es que incluso puedes comerlo. ¿En serio se pueden comer? Tío, muéstrame. Lo vi. Tenía tres ojos. ¿Qué pasa? Tenía tres ojos, hombre. ¿Qué más hay? ¿Qué más había adentro? No. ¿Qué se supone que es eso? Es la barba de Blippi. No siempre se afeita. No. No tenéis todo eso. Te afeitaste la barba. Ahora tienes barba de nuevo. Mira, gente. Ahora tiene... Ahí viene otra barba. Amigo, ¿realmente está la barba aquí? ¿Qué pasa, Caleb? Asústame. ¿Qué está pasando? Es extremadamente picante. ¿Es picante? ¿Es fanta alta? ¿Por qué? Ah, sí, chicos. Hay mucho rojo y naranja aquí. Creo que es chile. Oh, Dios mío. Es chile. Novia, esta es realmente una receta maldita. A mí me suda mucho. Aparta un momento. Un breve resumen. Hasta ahora todo ha estado genial. Pero esto. Esto es diabólico. Deshace de eso, amigo. Atrás en la esquina. Y ahora solo tenemos un solo artículo. Dices que ahora empeora. ¿Y qué es esto? Un inodoro real. Y si abrimos la tapa aquí, también sale. ¿Me das el baño? No lo sé, gente. Primero tenemos que... Dame el baño. Sigue y sigue. Gente, voy a abrir la tapa y ustedes escuchen muy bien. Tal vez oigamos algo. ¿Ok? Abre la tapa. Esa era la tapa del inodoro de Skibi. La escuchasteis. El inodoro de Skibi en Blippi Happy Meal. ¿Qué es eso? Oye, no está en Blippi Happy Meal. Sino en el inodoro de Blippi Happy Meal. Ven. Si quitamos la tapa, se irá... Dos, dos, dos. Sí, simplemente se fue. Y mira, hay algo más al lado. Eso es el motor de cohete de Skibi de Toilette. ¡Sí, hombre! No. Tenemos que sumergirlo en el inodoro. Ahora lo entiendo. ¿Te refieres a esto? ¡Alto! Creo que falta algo. Ahora me estás comiendo el plástico. Tienes razón. Todavía está el plástico. ¡Oh, Dios mío! Vamos a quitarlo un momento. Y ahora creo que tenemos que sumergirlo en el baño. ¿Crees que, Flexi? Ambos vamos al baño. ¡Dios mío! ¡Grola! ¡Sawai! Esto es tan agrio, Kevin. ¡Deja de hacerlo! No estés loco hoy. Ya tenemos la API de Blippi. Ya son las tres de la noche. ¿Y qué pasa si Skibi nos persigue ahora al baño? Porque estamos saqueando su baño. Entonces, ¿qué piensan ustedes, amigos? Aquí no puede suceder. No te lo comas todo, porque si te lo comes todo, viene y dame el baño a ti y a nosotros en casa. Pero eso es todo con el primero. Hay muy poco dentro, amigo. Muy poco dentro. Quizás haya más en la segunda Happy Meal. Deberíamos abrirlo ahora. Definitivamente tenemos que... ¿Quieres que abramos la segunda Happy Meal de Blippi? Abrir. Entonces, déjanos un me gusta ahora. Y escribe Flippio azul en los comentarios. El primer Happy Meal fue realmente impresionante, gente. ¿Te gustó, Hombre Flexi? Sí, por supuesto. El azul es, de todos modos, mi color favorito. ¿Color favorito? Había cosas tan intensas en él, pero vayamos al segundo. Ya conocen nuestros videos, solo puede ponerse más intenso. Y empeora. ¿Qué es esto? Esto es exageradamente fácil. Mantente en alto. Chicos, oh, Dios mío. Espero que haya algo dentro. Gente, vamos. Todos dejen un like ahora. Si ahora lo abrimos en... 3, 2, 1... ¿Qué? 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 ¿Solo eso? Gente, esto está vacío. Muestra, esto está realmente vacío, ¿verdad? Todo el Happy Meal está vacío. ¿Qué está pasando aquí, Hombre? Ya no queda nada más. Solo una cosa. ¿Por qué solo una cosa? En cualquier caso. Hay una película adentro, no se puede ver. ¿Lippy? Incluso tiene algo escrito. ¿Lippy? ¿El? No. En la vida real, Hombre. ¿Qué? ¿Una película de Blippy en la vida real? Nunca hemos tenido eso. Gente, ¿saben qué? Simplemente escriban ahora. Escríbeme en los comentarios. Filma en los comentarios. Acabamos de tener Happy Meals de McDonald's y ahora se ha convertido en un Happy Meal. ¿Alguna vez has visto una película de Blippy? Yo nunca. Por eso, dale me gusta al video y deja un me gusta. Pero realmente, en la película, ¿qué debería hacer con estos paramarinas? Gente, ¿alguna vez han experimentado esto? Entonces deja un me gusta de nuevo. No lo he visto y probablemente tú tampoco, Adi. ¿Pero deberíamos verlo realmente? Porque ya saben, gente. Es las 3 de la madrugada. La hora del diablo. Y ahora tenemos aquí un Blippy. ¿Y te conoces una película de Blippy? No conozco ninguna. No estoy seguro. Vemos una con vosotros, ¿verdad? No estoy seguro. No sabes lo que pasa en la vida real. ¿Sabes qué? Están aquí. Vamos a mirarlo. Vamos. ¡Lexi! Hombre, vamos a poner la película ahora. La película original de Blippy. Blippy película en la vida real. ¡Todo! ¡Uno! ¡Vamos, chico! ¡Dios mío! Estoy tan emocionado por la película. ¿Estás listo, gamer? No puedo esperar. Entonces, vamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Oh, Blippy en la televisión! ¿Cómo de loco es eso? Así como lo conocemos. ¡Siempre de buen humor! ¡Oh, incluso está bailando! Esto es 8K, amigos. ¿Qué tan intenso es esta película? Esta película en la vida real es alucinante. Nunca he visto eso antes. ¿Solo se puede oír? Oye, hombre, limpio. ¡Qué intenso! ¿Qué es eso? Suena como si fuera real. Leche u HT, hombre. Gente, ¿alguna vez han visto algo así? Dejen un me gusta poderoso. Luego escriban de nuevo. ¡Nos gusta la leche u HT! ¡Escríbelo en los comentarios! ¿Pero qué es esto? ¡Kevin, qué está haciendo! ¡Tiene algo! ¡Se va a levantar ahora! ¡No quiere darnos algo! ¡Pero eso no es posible! ¡Eso no puede ser! ¡Se levanta, ¿verdad? ¿Te está mirando? ¡No, te está mirando! ¿Qué es eso? ¡Eso no es una película! ¡Realmente no es una película! ¡Gente, Blippi es real! ¡Por eso es la vida real! ¡Gente, 3D es la vida real! ¡Ya conocen esto en el cine! ¡Películas con estas gafas! ¡Hombre, sí, Loki! ¡Es real! ¡Es real! ¡No, no, Kevin! ¡Ten cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ríe cuando... ¡Puedes tocarlo! ¡Realmente puedes tocarlo! ¡¿Por qué más?! ¡Hasta la próxima vez! ¡Pero qué está haciendo aquí con nosotros! ¡Tiene algo! ¡Realmente nos va a aceptar! ¡Nos va a dar algo! ¿Estás seguro? ¿Qué es? ¡Pero qué es esto, tío! ¡Mira esto! ¿Qué hay dentro? ¡Blippi nos dio esto! ¡Sí, azul y naranja! ¡Échale un vistazo! ¡Tu color favorito! ¡Azul y naranja! ¡Naranja y azul! ¡Por Blippi! ¿Qué deberíamos hacer con eso? ¡Oh, se supone que debo beberlo! ¡Seguro! ¡Realmente debo beberlo! ¡Míralo! ¡Se ha puesto un poco enfermo! ¿Debo beber esto realmente? ¡Entonces muéstralo! ¡Y deja que todos le den me gusta! ¡Debe beberlo! ¡Debería beberlo! ¡Miro, mira! ¡Ya estoy bebiendo! ¡Hombre! ¡Y! ¡Y! ¡Sabe bastante bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Flexi! ¡Flexi! ¿Qué ha pasado? ¡Dios mío! ¿Qué has hecho? ¡Flexi! ¡Flexi! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Flippi! ¿Qué has hecho? ¡Oh, Dios mío! ¡Lachi! 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 ¡Tengo que salvarte! ¡Alejate! ¡Lachi! ¡Alejate! ¡Lachi! ¡Atácalo! ¿Qué has hecho? ¡Flippi! ¿Qué has hecho? ¡Flexi! ¡Levántate! ¿Qué has hecho? ¡Lel... ¡Ah! ¡Ehhh! ¿Qué? 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 ¿Qué entienden? Pero estoy hablando un poco. ¡Blippi! 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 ¡Me has envenenado! ¿Quieres que apaguemos la tele otra vez? ¡Oye! ¿Queréis apagar esto para la tele o qué? ¡Vuelve a tu tele! ¿Cómo funciona esto, amigos? ¡No tengo ni idea! ¿Qué pasa con Flexi Fall? ¡Oh, Dios mío! Estamos haciendo el atuendo de televisión. ¡Uno, dos, tres! ¿Qué pasa? ¡Ven aquí! El Pipi simplemente desapareció. Está de nuevo en la ventana. ¡Despiértala! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado, Flexi? ¿Qué acaba de pasar? ¿Has visto lo que pasó? Flexi salió del tanner para uno. ¿Puedo recordar una cosa? Me dieron jugo, lo bebí y zas, me fui. Todos ustedes lo vieron, ¿verdad? Entonces, escriban en los comentarios. ¿Qué me ha pasado? ¡Tomo el café! ¡No vamos a sintonizar de nuevo! ¿Ya visteis lo que pasó? Pensé que Blippi era amable. Me dio alguna poción mágica o algo. Eso significa, si dejamos la televisión apagada, ahora Blippi tampoco volverá. No, pero venimos aquí por el Happy Meal. Tenemos que volver a ver si tenemos alguna pista. En este Happy Meal estaba la película. Amigos, ¿ves algo flexible? Solo estaba la película. Y nada más. Tampoco hay ninguna señal. En la vida real simplemente no pasa nada. No hay nada dentro. Amigos, ¿queréis verlo? Llegaron, 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 llegaron. ¿Qué haces en la nieve, hombre? Flexi, hombre, me estoy escondiendo de Blippi. ¿Por qué esconderse de Blippi? Esto es solo porque es la primera vez que nieva aquí, ¿o qué? Flexi, ¿aún no lo entiendes? Hombre, está nevando, lo sé. Lo entiendo. Y por eso, creo que Blippi es completamente malo. ¿Por qué? Porque desde la primera vez, ¿está nevando o qué? Vamos a ser. La primera vez que nieva, parece flexible. ¿Es la primera vez que nievas? ¿También tienes nieve? Entonces, escríbelo en los comentarios. Y deja que todos den un me gusta. Está nevando en Alemania. Pero, Flexi, ¿sabes que Blippi está en la nieve hoy, amigos? Dios mío, Blippi está hoy en la nieve. Sí, ¿qué debemos hacer, hombre? Sí, vigílalo, hombre. Debemos supervisar al equipo de inmediato. Pues mejor que la sorpresa sobrevolar. Para que todos podamos ver lo que Blippi está haciendo en la nieve hoy. ¿Qué? ¿Nuestra tabla de no-board va sin nieve? ¿Puede hacer cualquier cosa? ¿Consigue el dron? Ahora vamos a lanzar el dron junto a ustedes y esperamos que encuentren a Blippi. Quizás lo atrapamos hoy. Si está esquiando o andando en trineo. En 3, 2, 1. 3, 2, 1, ¡despegue! El dron está ahora en el aire y miren, gente, ¡qué hermoso se ve el paisaje! Todo lleno de nieve. Pueden ver que todo está cubierto de blanco. Todo está lleno de nieve. ¿También hay nieve donde están ustedes? Entonces, escríbanlo en los comentarios. Y déjenme un me gusta si tienen nieve donde están. Denle un pulgar arriba. ¡Qué bonito ambiente navideño! ¡Feliz Navidad a todos allí fuera! Aún falta un poco, Cameron, pero lo verás. Saber que es una Navidad blanca sería un sueño. Como ahora, todo está lleno de nieve. Los árboles, los bosques, todas las casas, todo amenazado por la nieve. Y eso en Alemania está cubierto de hermosa nieve. Es Alemania, gente. ¡Oh, Dios mío! Encuentra abajo en... Podría estar ahí. Estamos buscando a Blippi. Estamos buscando a Blippi. ¿Ves algo? ¿Sabes cómo se ve? Ustedes lo saben. Y con la nieve se puede ver perfectamente su pantalón naranja. ¡Naranja! Las gafas son naranjas. Eso es naranja. Los tirantes son naranjas. Siempre lleva jeans y una camisa puesta. Eso es Blippi. A quien estamos buscando. Todos ustedes saben. Desafortunadamente, no hay nadie. Voy a volar un poco más, pero echa un vistazo a esta cuerda. Árboles cubiertos de nieve. Nieve por todas partes. Nieve, 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 me pregunto. ¿Estamos buscando a Blippi o estamos buscando el paisaje más hermoso en la nieve hoy? ¿Sabes lo que realmente deberíamos hacer, Flexi? No deberíamos volar el dron. En realidad deberíamos ir a montar en trineo ahora. Pero está tan frío afuera, Kevin. Es hielo. ¿Dónde, dónde, dónde? Allá abajo, allá abajo, allá abajo. ¿Lo ves? ¡Hay alguien allí! Chicos, ¿lo ven? ¡Hay alguien allí! ¡Hombre, Blippi no lleva nada negro! Blippi siempre viste de colores. Chato, el alohaco lo que yo he puesto es totalmente negro. Está bien, naranja y azul. Eso es el alohaco. Es una marcha de invierno. 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 Ya saben, cuando hace frío, se beben abrigos de invierno. Por eso también me he ofrecido algo bonito aquí. Y lo mejor es tomar ahora un té o un café. ¡Nec! Ahí está alguien. Alguien está caminando otra vez. Justo como antes. Alguien camina solo a través de la nieve. Pero no hay nadie más por aquí. Excepto autos. ¡Espera! ¡Gente! Ahí está Blippi. ¡Vimos a Blippi! ¿Qué tiene Blippi en la mano? No... Él arrastra algo detrás. Tiene un trineo. Lleva consigo un trineo de nieve. No. Pero mira. Blippi, tío. ¿Crees que va a ir en trineo ahora en la nieve? No. Eso no tiene sentido. Blippi y trineo. ¿Sabes lo más loco? Al inicio del video dije que era agresivo porque... Nieve. Pero parece que se divierte en la nieve. Mira. Tiene un trineo. Se acuesta con el estómago en el trineo y se va. Seguro que todos vosotros también lo habéis hecho alguna vez. No. Realmente no me dice nada. Blippi quiere ir en trineo. A Blippi le encanta la nieve. ¿Tiene sentido? Blippi ama la nieve. Espera un momento. Blippi parece estar viendo por primera vez en vivo el primero. Esta es la primera vez que nieva. ¿Alguien ha visto nieve en alguno de nuestros videos? No. Esta es la primera vez que Blippi ve nieve en toda su vida. En serio, gente. En serio no. Es la primera vez que nieva. Conocemos la nieve cada Navidad. Vaya, mira lo rápido que es, hombre. Y se engulle con las manos. ¿Cómo de loco es eso? ¿Qué? Yo también lo hice de niño. Flexi, mira. Estás cubierto de azúcar. Yo estoy caliente. Puedo hacerlo parpadear. Hay una camisa corriendo. Anda por ahí como siempre. En su corazón, con sus tirantes, con las gafas, con el gorro. Ya sabes lo que quiero decir. Y lo único que tiene son sus marcas registradas. Guantes amarillos. Los guantes amarillos combinan con su gorro. Hombre. En la nieve sin guantes no es posible. ¿Sabes por qué? Porque si no las manos se congelarían. Pero mira, ahí están otras personas. Ahí están otras. Increíble. Ahí está también un trineo. Todos están montando trineos. Hoy en día, todos montan trineos en la nieve. Creo que Blippi se dirige a las colinas. Gente, si también están montando trineos, den un like ahora. ¿Quién de ustedes también monta trineos? Escriban en los comentarios. O mejor aún, escriban. Suscribirse es totalmente gratis. Y si se suscriben ahora, esperemos que también empiece a nevar pronto en su lugar. Está nevando en toda Alemania. Flexible. Tenías razón. Va a la colina porque desde la colina puedes deslizarte en trineos. Deslizarte cuesta abajo en el trineo. Es lo que se llama un trineo en la nieve. ¿Sabes cuánto diversión aporta? Sí, está en marcha. Está en marcha. Está subiendo en la colina. Chicos, definitivamente sigan viendo. Pronto veremos a Blippi. Golpeando en vivo. Con el trineo, cae por la colina. Cuesta abajo. Descenso. Tío, oh, Dios mío. Estoy realmente emocionado. Míralo. Lo logró. Ha conquistado la montaña. Está feliz. Está feliz de haber subido la montaña. Y con el trineo en la mano. Como si tuviera millones de espectadores. Pero solo eso tiene. Él no lo sabe. De hecho, con todos ustedes tenemos millones de espectadores. Exacto. Y si todos comparten y les gusta el video. Lo ve todo el mundo. Comienza. Ahora en vivo. ¿Quién está mirando? Gente, hombre. Cuidado. Cuidado. Comienza. El trolero se está bajando con el remolcador. Estoy emocionado. Su primer partido. Dios mío. Esto está pasando. Y mira qué tan lejos ha llegado, gente. Y él está contento. Está bailando de nuevo. Conocen a Flippy. Está bailando de nuevo. No puedes hacer 30 metros si hay nieve. Si no hay nieve, no se puede ir en trineo. ¿Cómo quieres interrumpir el trineo? La colina al césped. No, no lo sé. Te frenarán allí. Necesitas nieve, hombre. No es hermoso eso. ¿Y qué estás haciendo? Se divirtió mucho. Vas a hacerlo de nuevo. Oh, oh. ¿Qué es eso? Cuéntalo de nuevo. Oh, se ha lastimado. El pobre no se rinde. Mira, sigue adelante. Lo logrará. Y, espera, espera. Esto es bastante gélido. El suelo se resbala todo el tiempo. Mira, otra vez. Vamos, Flippy. Tú puedes, gente. Flippy, tú puedes. Sí, ya está arriba de nuevo. Eh... ¿Estabas equivocados? Debería brimear. O quizás es muy resbaladizo allí. Todo lleno de hielo. Cuidado, puede que sea la segunda vuelta. Va a conducir otra vez. Dios mío, es rápido. Oh, Dios mío, cruzando el camino. Increíble. Simplemente continúa conduciendo. ¿Lo has visto? Esto se llama un pequeño salto. Había alguien más. Ella hizo una competencia. Seguro. Ahí alguien más también lo tiene. Carreras. Si no lo he visto. ¿Se apura alguien más en el mantenimiento o qué? En esa vista de trineo naranja la carrera. Sí, 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 sí. Pero Vivi sigue adelante. Él huye. Dice, la colina. La colina es demasiado pequeña. Le gustaría una colina más grande. Es decir, una bajada más grande. Más empinado. Más rápido. Más velocidad. Oh, Dios mío, sí, mira. Ese es el pequeño salto. Justo la piedra a la derecha. Y esa va hacia abajo. Es tan rápido, rápido. Bam. Hombre, también puede saltar muy bien, esquiar. Eso se llama nivel 2. Lo logrará. ¿Qué piensas? Oh, Dios mío, mira. Allá atrás, siempre con la aurora. Está siendo perseguido. ¿Pero por quién, gente? Escríbalo en los comentarios. Y denle un like. ¿Quién persigue a Blippi? Tengo miedo por Blippi. Se quedó aquí, hombre. La semana fue la Blippi. Idiota. Dios, Dios. Qué increíble. Toma de dron, amigos. Hombre, qué tan rápido fue eso. Eso fue muy rápido. No. 31 kilómetros. Él se divierte. Chicos, ¿alguna vez han visto a Blippi? Es tan divertido con su trineo de madera. Increíble. Mira, realmente hace movimientos con el trineo. Creo que él realmente se divierte en la nieve. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Vais hacia abajo? Debería ponerlo aquí. Oye, Flexi. Y pensé que Blippi nos haría algo malo. He metido mi nieve en la arena. O mi cabeza en la nieve. Ahora puedo disparar despacio. Luna, ama la nieve. Está celebrando el trineo. Mira, pero de nuevo. Le encanta. La persona con el trineo naranja lo sigue. Dejen que Blippi se divierta en la nieve. ¿Quién está siguiendo a Blippi ahora? ¿Ves? Pero es un trineo naranja. ¿Por qué es el trineo? Alguien anónimo y misterioso. Está siguiendo a Blippi o la persona conoce a Blippi. Por eso el trineo es naranja. Mira, cada vez que viene la persona, Blippi corre más lejos a otra colina, a otra montaña. ¿Cierto? Pero son grandes piedras. ¿Qué, man? ¿No crees? No es lo que pienso. ¿Crees que saltará sobre las piedras? Espero que no. Porque es muy, muy peligroso si vas en trineo. Y luego sobre una colina, sobre las piedras. Las personas están entrenando. ¡Otra vez! ¿La persona sigue a las personas? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué esta persona está tan agitada? Cuidado, cuidado. Está conduciendo, está conduciendo. Cuidado. Las piedras. Cuidado, Blippi, por favor. Atención, por favor. Por favor, ten cuidado, Blippi. ¡No! Lo dije. Las piedras son demasiado altas. No, mira, se rinde, baja la montaña voluntariamente. ¿Qué tan loco está? Las piedras eran simplemente demasiado. Porque tales piedras grandes son realmente peligrosas. Es como un enorme salto de esquí. Pero él está feliz. Está bien. Todo está bien, amigos. Está bailando. Se está calentando. Cuando hace mucho frío. Puede ser o no. Se está acostando. Se está acostando claramente para arrastrar. ¿Por qué se acuesta? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Ángel de nieve. Ángel de nieve. Exacto. Seguro que todos también lo habéis hecho ya. Chicos, todos dejen un like. El verano hizo ángeles de nieve en la nieve. Uy, uy. Ángeles de nieve. También puede ver su camisa. La camisa está abierta. Porque en el último episodio le pusimos un nuevo corazón. Y por eso es amable. Un corazón amoroso. Un ángel de nieve. Se calentó en la nieve. Y ahora continúa. Toma el trineo en la mano. ¿Realmente quiere seguir deslizándose? No, no, no. La colina es demasiado pequeña para él. Sigue adelante. Corre, corre, corre. Dios mío. Ha visto una colina enorme allí. Obviamente tenía ganas de ir a robar el trineo. Pero qué susto. Qué grandes son las piedras. Es mega peligroso, ¿eh? No, pero va delante de las piedras, gente. ¿Lo ven? Ahora está patinando con el golpe de hendidura. Y no por encima de las piedras. Ah, sino delante de ella. No quiere escucharlo. La última vez ya se cayó. Se hizo daño. Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Esto es para ustedes. Animen a todos los Bleepy ahora. En el estómago colina abajo. En el trineo. La nieve está enferma. Sobre su estómago. Se le golpea la parte trasera contra la piedra dura. Eso significa que su cabeza está adelante. ¡Ve bien el viaje! ¿Qué tan rápido es, gente? Está realmente bajando y extendiendo ambas manos como si fuera a volar. A través del aire, sobre la nieve. Veinte se esmantreos sobre el suelo. Con el trineo yo. Él vuela. Pero qué genial es tan malo. Díganme, gente. Tú envías una vez y suave. Es interminable, gente. Todos ustedes también seguro que patinan. Y a ustedes les encanta. Definitivamente también debemos ir a trineo caiman. Pero si tienen 30 grados, seguramente no van a trineo de esa manera. A... Se ve tan divertido lo que Bleepy está haciendo aquí. Definitivamente debemos ir en trineo alguna vez. ¿Sabes qué? Sobre todo cuando nieva. Quizás vamos al final del video con ustedes a Bleepy. Y vamos a trineo juntos. Los tres. Primero buscamos nuestro trineo. Es una muy buena idea. Cá, hombre. ¿Dónde lo dejamos? Eso es un sótano, ¿verdad? En algún lugar hay un trineo. Definitivamente tenemos un trineo más moderno, gente. Con frenos y eso. ¿Tienen uno así? También hay con frenos de plástico. Y dirección. Siento un par de horas. Ya, Ressantos. ¡Hombre, grumos! Deben saber. Este es el clásico trineo de madera en Alemania. Gente, hombre. Pero ¿quién de ustedes tiene un modelo de alta tecnología con dirección? Con volante, luz y freno. Oh, Dios mío. Mira. La nieve ya no es tan blanca, gente. La nieve es completamente marrón. ¿Hacia dónde va esa persona? Y ahí va de nuevo la persona. Con el trineo naranja. Naranja. ¿Lo ven? Blippi está siendo perseguido. Por eso se escapa. Alguien está persiguiendo a Blippi. Y Blippi está huyendo ahora. Miedo, tonterías. No miedo. No, no ahí. Piensas, Blippi. Gente, ¿lo ven? En vivo en el dron. Dios mío, Blippi. No, no lo hagas. No lo hagas, Blippi. No. No, Blippi. Lo temía, gente. ¿Ves? Lumi se ha caído. Los bichetes son tan altos. No puedes pasar por encima con el trineo. Espero que no se haya lastimado, ¿verdad? Él toma el trineo como un hombre. Toma el trineo e intenta una tercera o cuarta vez. Él sigue adelante porque las piedras son muy altas. No se puede. No se puede ir en trineo por encima de eso. Sin piedras. Sin esta colina. Y lo ven. Empieza. Empieza. Va. Sí. Blippi, Blippi, Blippi. Espera. Oh, Dios mío. Es más rápido que el dron. ¿Lo ves? Ahí está. Ahí está. Todavía sigue adelante. ¿Dónde está? Oh, Dios mío. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? No tengo ni idea. Lo estoy buscando, mis amigos. Lo estoy buscando. ¡Vuela, vuela, vuela! Ahí me tienes. Ahí. 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 Dios mío, lo vi. ¿Sabes lo lejos que fue, Keyman? Oh, vaya. Fue tan lejos con el trineo. Es increíble la cantidad de impulso que tenía. La pista más empinada de todos, la pista negra. ¿Lo habéis visto, tío? Blippi se lo está pasando genial ahora. Dios, ¿has pensado? No. Ha visto el dron, gente. Ha mirado directamente al dron. ¿Sabe que estamos observando? ¿Qué están haciendo? ¡Hombre, está loco! ¡Quería lanzarnos el trineo! ¡Cuidado con el dron, Cameron! ¡Cuidado con el dron! ¡Cuidado! Está lanzando la hendidura a la droga. No a nosotros, sino a la droga. ¿Lo viste? Fue tan cerca de caer en nuestra droga. ¡Cuidado, Kevin! Todavía tiene la hendidura en su mano. ¡Nos está lanzando un loco! ¡Dios mío! ¡No, no, no! Probablemente lanzará la llave de nuevo. La tiene tan en la piel. Gente. Gente, quiere destruir nuestro dron. ¿Qué le hemos hecho? Solo estábamos mirando mientras se deslizaba el trineo. Quizás Blippi quería estar solo. Lo ves, lo ves. Se aferra al trineo y dice, ¡Este es mi trineo! ¡Tenemos nuestro propio trineo relámpago! No querían el trineo. Tenían el suyo propio. ¡Ha ido! ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde corre? Con el trineo corre el camino. Gente, ¿lo ves? ¡Se va! ¡Se va! Persecución. ¡Blippi! Voy a volar muy cerca de él. Aquí estamos. ¡Blippi! ¡Hola, Blippi! ¿Qué? Cuidado, hombre. El dron. Arriba con el dron. Arriba con el dron. Creo que volvemos. Flexi, dejamos a Blippi y Laini por ahora. Vamos a buscar nuestros trineos. Y luego vamos a Blippi. Ahora vamos al sótano a buscar nuestros trineos. Esto parece divertido. Quiero montar en trineo. Y luego reparamos con Blippi. Y luego decimos que Blippi todos... Bueno, y que somos amigos. Bienvenidos a Kamen y Flexi. Y seguro que te preguntas por qué nos escondemos bajo esta mesa. Porque tenemos miedo al mal. Azul y Bingo. Escrito que yo florezca. Bingo en una fábrica. Y por eso nuestro perro Loki está aquí. Quien nos protege del Nui. Y Bingo, ya sabes, no hay nada mejor que un perro guardián. Y contra perros, hombre. ¿Perro contra perro? Exactamente, para eso está nuestro perro Loki. Loki se marcha. Loki nos deja solos. ¿Qué? Para eso tenemos un dron, Kevin. Queremos lanzar el dron. ¿Deberíamos lanzarlo, Flexi? Sí, definitivamente debemos iniciarla ahora. Porque estamos buscando a Blippi y Bingo. Quiero saber qué planean. No perdamos tiempo. Iniciamos el dron en 3, 2... El dron está ahora en el aire. Y supuestamente, Blippi y Bingo están aquí, en esta zona industrial. ¿Jardín de trigales o qué se supone que es esto? De todas formas, estamos buscando a Blippi y Bingo. Y todos ustedes saben cómo se ven. Dos perras dulces. Una es azul. La otra es un poco marrón. Pero siempre mira a Flexi. No hay un alma en esta zona industrial. Ni una sola persona, ni un solo perro. Y estamos buscando a Blue y Sibingen. En algún lugar, edificio de la fábrica, silos, notas altas. ¿Qué está pasando aquí, viejo? Estamos seguros de que Blue y Bingo deberían estar cerca. El 9% de ustedes dijo que deberían estar aquí. Por eso lo estamos haciendo ahora. Luego volamos para ustedes con el dron en vivo. Y parece una ciudad abandonada, que nadie va. Chicos, por favor, denle a Me Gusta y ayúdenos con la búsqueda. Tengo una pregunta realmente importante para ustedes allá afuera. También en tu ciudad no hay nadie a las 3 de la tarde. O es normal para ustedes a las 3 de la tarde. Hay gente en la ciudad, pero donde volamos... Dios, espera ahí, en esa chimenea. Viejo, mira esa chimenea. De ahí salió Santa Claus. Y finalmente cabe allí. También recibieron regalos geniales. Y si es así, escriban en los comentarios que han recibido. La Navidad ha terminado. ¿Sabes por qué la bolsa del mercado navideño? Porque viene una vez al año. Y él siempre viene en Navidad y justo un chimenea se acerca a eso y luego... Por eso hay regalos. Escribe en los comentarios qué es lo que has recibido. Espero que también tengas una chimenea por donde pueda pasar Papá Noel. Es un regalo genial. Ahora buscamos... No importa, maniobras navideñas. Luis y Bingo. Exactamente, nuestro objetivo es encontrar a los dos. Damon está al acecho. Hay uno allí. Suena el timbre. Míralo de cerca. ¿Qué, mira? Algo está girando. Sí, pero si vuelas el dron allí, se romperá. Oh, hombre. Si llamas a la puerta, el dron se romperá. Espero que no. Ya me he estrellado tantas veces para ustedes, para la gran acción aquí en Camera OFX. Ustedes saben. No podemos conseguir tantos drones hoy, ¿verdad? Sí, genial. Está bien, pero no veo ninguna razón. ¿Por qué está el plástico azul a la izquierda? Azul como Bluey. Azul como este camón. Y suéter flexi que se vende en la tienda, en el busing. Tienda de cerveza. También después... Ahí está finalmente una persona. ¿Dónde? Al fin una persona. Ey, hay alguien. Una persona en todo el terreno. Pero... Pero... ¿Viste que estaba vestida de negro? Exacto. No era un perro. Pero al menos, finalmente encontramos a alguien con una ciudad abandonada. Mira esto. Se ve genial, ¿verdad? Almacén, silos, puerta, algo sobre cajas de gas. Sí, pero a las 3 de la tarde podría haber gente caminando por ahí. Estaba detrás de la casa. Luego el silo. Mucho bosque. Y como puedes ver, desde arriba tenemos una vista panorámica perfecta. Y aún así, no son ni Bluey ni Bingo. Sí, sí, al menos hubierais visto a uno de ellos. Nadie. Mira, nadie. Si te acuestas cerca de esa grúa, ¿no es genial? Por supuesto. Por supuesto. Quizás todavía estén allí. Espera, espera. No, aún hay alguien. Hemos descubierto a otra persona. La segunda persona en todo el terreno. Siempre primero. ¡Maldición! Pero se mueve de manera extraña. Eso nunca se mueve normalmente. Debe ser alguien bastante bueno en eso, brodel. Eso es Blippi. Por eso se mueve de manera tan extraña. ¿Qué hace Blippi aquí? Siempre está bailando y esas cosas. Ya sabes, el Blippi... Gente, ahora todos dejen un me gusta para Blippi. En lugar de Luis, hemos encontrado a Blippi. ¿Eis donde uno merece correr una cinta de barrera? ¿Eh? ¿Por qué no simplemente corre por el exterior? Ya no tengo nada más, amigos. Tengo un poco de escalofríos. ¡Sí, hazlo de nuevo, Lolo! Eso es definitivamente Blippi y las gafas originales de Blippi, gorra y siempre está de buen humor. Camisa azul. Sí, tú. No lo encontramos en Bluey. No hay ni una sola persona allí en él. ¡Qué fatal! La posibilidad de que nos encontremos con Blippi aquí es de uno en un millón. No me lo esperaba. ¿Qué pasa? Queríamos a Bluey y Bingo y encontramos a Blippi aquí. Pero ¿sabes qué? Al menos hemos encontrado a Blippi ahora y te quedarás solo sin Blippi. Definitivamente conseguiré a Blippi. Quizás quiere llevar a Blippi a Bluey y Bingo. Eso también podría ser. Tal vez se encuentren y jueguen juntos. Porque ellos son Blippi. Siempre de buen humor. Siempre está jugando con su sombrero. Sí, él baila. Bromas y eso. Bueno, tienes que pensar. Es después de Navidad. Probablemente recibió regalos geniales. Estáis en lo correcto. Y mira, así va. Ahora vuelve. ¿Por qué vuelve ahora? Amigos, ¿qué está haciendo? ¿O no? Eh, va y viene. Avanza y se mueve hacia adelante. No tengo idea. Se detiene. Se detiene. Se detiene. No está mirando. ¿Ha visto algo? Ve algo. Sí, sí, sí. Los hemos encontrado. ¿Qué? ¿Dónde? 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 ¿Las huellas? ¿Dónde? 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 Chicos, realmente los tenemos. Ya sabes, los perros son demasiado rápidos, más rápidos que los humanos. Y por eso... Blue Whip no tiene ninguna oportunidad contra Blue Whip. Y Bingo, ¿pero has visto a Blippi? Vaya, ahora tenemos los tres, eso no fue intencional Blippi se disparó a sí mismo Sí, Alar, entonces es verdad, no había quedado, no había quedado Blippi incluso se sorprendió de que se encontrara con ella Pero ahora Blippi, ahora Blippi ¿Ha visto a Bluey? Y Bingo, ahora seguramente querrá verlos de nuevo Los está buscando, los está buscando, ¿no? Ah, creo que Flippideck, que Blue and Bingo se has escondido en los estacionamientos entre los autos No hay tiempo, mira, él está buscando, también los está llamando Hola Bluey, hola Bingo Sí, pero ¿dónde están? Ahora Blippi está de nuevo solo Increíble, ¿qué está haciendo? Ahora está corriendo ¿Hacia dónde corre? Se ha vuelto más rápido, gente ¿Lo estás viendo en directo? ¡Corre! ¿Eh? ¿Estás haciendo slalom con los coches? Mira, siempre va, una vez arriba, una vez abajo Sí, pero ¿por qué no camina en línea recta? ¿Qué aporta eso? Gente, si no lo hubiéramos tenido en directo en el dron Nadie nos creería Realmente, nadie nos creería Mira, no hay nadie No hay... ¿Van a enseñar el otro día que me voy a correr? Ay, en verdad, estoy aquí ¡Y en el chiste! ¡Alarguien que fue un saludo! ¡Aprito! ¿Lo has visto, amigos? Si no lo han visto ¡Vamos a retroceder! La galería nocturna no siempre es tan divertida Pero, gente Una acera tan alta y ahora está bien Mira, ni siquiera le duele Todo está bien Solo se asustó Y se... Ahora se sienta allí Está comprobando si todavía tiene los pies ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Te has tropezado con este mensaje ¡Vaya! ¿Qué? ¡Blui solo! ¿Qué está haciendo Bluey? ¡Flipi lo ha visto! Está emocionado y llorando ¿No es increíble? Se fue Se fue hacia atrás ¿Dónde está Flupi? ¡Lo hemos visto! ¡Se ha escapado! ¡Volvió a correr! ¿Qué? ¡Y ahora Blipi está corriendo detrás! ¡Tío, hombre! ¿A dónde se fue? Gente, ¿estás azul? ¡Vaya! No Kevin, ten cuidado Era un árbol, ¿verdad? Era una rama Sí, un árbol Yo estaba en contra Pero el dron no se estrelló Ahora el vídeo se está volviendo realmente emocionante Y todos los que todavía están allí Denle un me gusta Y vean el vídeo hasta el final Y él va hacia el árbol Como si supiera que me había estrellado contra el árbol ¿Cómo de loco es eso? ¿Y ahora está buscando? Sí, está elevando su posición Para poder ver desde arriba No está tan alto ahora Pero está buscando un poco Está buscando un poco Mira, todavía estamos bien afuera Pero creo que se le olvidó de nuevo Cuando V y Bingo ven Él los busca durante uno o dos minutos Y luego los olvida de nuevo Mira, solo anda por ahí Podría ser, no Ni él mismo sabe dónde buscar ¿Habéis visto? Blue y Bingo aparecieron de la nada Zack El terreno es demasiado grande Pueden verlo Lo vimos desde arriba Es enorme Mira, una casa solamente necesita aquí 12 o 13 contenedores de basura Eso no es normal ¿Quién necesita tantos contenedores de basura? Y la casa ni siquiera es grande ¿A qué? Está entrenando, ¿verdad? ¿Lo visteis? Blippi está en buena forma Ahora entrena al aire libre Tremendo tipo Parkour Está haciendo parkour Salta alto Salta alto Debajo hace así ¿Entonces alguna vez has visto un cubo de basura con rojo? ¿Y por qué te hay una roja? ¿Hay contenedores de basura con tapas rojas? Nunca los he visto Conozco los de tapas verdes Ey, pero ahí también hay un contenedor de basura Y en un cubo de basura en Luis ¿Qué? Se asustó Mira Sí, espera un momento Él se ha ido corriendo Luis estaba en el césped hace un rato No Sí, pero ahora en el basurero Corrió corriendo y se esconde en el basurero ¿Hay algo para comer en el basurero? Eso es increíble, hombre Blue y es realmente sofisticado Ve a Blippi Se hace con Blippi Luego huye de Blippi Y se esconde en un cubo de basura Blippi incluso ha estado entrenando y todo Durante ese tiempo Blippi ya Se sienten tan bien como cuando florecen Es brutal ¡Hombre! Y lo que también me llama la atención Fue la primera vez que conocimos a Blue y Bingo Y ahora solo Blue, Blue, Blue ¿Dónde está Bingo? Chicos, ¿tienen alguna idea de a dónde se fue Bingo? Escríbenlo en los comentarios Continúa buscando en el túnel de basura Que encuentra a Blue allí O Bingo ¿Ha encontrado a Blue ahora con el Bingo? ¿Te esconderías honestamente dos veces en el mismo lugar? Yo no No, yo no Si tienes un buen escondite Una vez que te descubren Consigues uno nuevo Eso es Refran de Kevin y Flexi Tío ¿Ha renunciado a los contenedores de basura? ¿Todavía está de buen humor? Es acción directa ¿Por qué no? Está genial Excepto la última vez con el contenedor de basura Realmente se asustó Uno se sorprende por un momento Lo cerró rápidamente Y puso el Blue y en marcha Yo también me habría asustado Abro Alguien sale Lo cierro rápido Es obvio Pero ¿Qué está planeando? ¿Qué hace Blippi por allí? Eso ni siquiera es una ciudad normal Es una industria Zona Gente No puedes jugar No hay parque infantil para comprar No está allí Solo hay fábrica No hay parque infantil para kurlya No hay parque infantil para TERCDAN No hay parque infantil para beneath Goto